ha cambiado la cámara todavía, pero está en ello estoy en ello, estoy en ello está en ello, aquí debajo mía está Garrus, que también tiene un canal de YouTube por si no lo conocéis y aquí está Pazos, que está sufriendo la tercera vacuna así que si está más apagado y eso, no es que nos jodiemos que también es cierto, pero que sepáis y algo que no pensé que diría nunca, hoy de la nada Microsoft ha sacado el talonario y ha comprado Activision Blizzard por 68.900 millones de dólares 70.000, para redondear es que me parece un poco barribajero no tirarte ya a los 70 me parece, oficialmente agarrao tío, es de agarrao yo creo que aún habrá negociado, sabes, no, 70 es mucho imagina que por detrás hayan dicho, mira vamos a tener que despedir al Kotig en un año y medio, cuando esto se finalice, dan 2.000 millones que nos va a costar el tonto este echarle o sea, el margen de los 70.000 es lo que va a costar echar a Kotig, maravilloso dijeron que eran 200 y pico millones puede ser, echar a Kotig que digo, bueno, pero tengo aquí antes tampoco has gastado 68.000 mira, tengo aquí la cifra o sea, nos estoy tapando a todos pero para que lo veas 250 creo o algo así esto no está aquí un poco más es va a salir por encima de nosotros porque soy un profesional pero para que lo veáis 292.970.000 echarle eso es nada después de gastarte 70.000 es nada pero eso y luego eso es lo que era antes del nuevo trato yo es lo que quiero ver cuando si realmente en junio se pira ya por fin ¿sabes? quiero ver exactamente cuál es el piquito que se lleva es que hay grandísima puta hay que poner esto en contexto es la compra más grande de la historia de los videojuegos por igual ocho veces o nueve veces o sea, es algo vamos impensable a mí me lo dices ayer y me río en tu puta cara o sea, es que no tiene es que es un meme es el ¿te imaginas que Microsoft compra Apple? pues básicamente ¿vale? o sea, ha dicho pues me compro Activision Blizzard King la madre que me parió hablábamos de SEGA que no se ha olido se rumoreaba se rumoreaba siempre SEGA Konami ¿sabes? la carroña Ubisoft Ubisoft se habló se habló de que posiblemente compraba Ubisoft hace unos meses y yo dije a ver, es una locura es que Ubisoft costaría Activision Blizzard ahora mismo poco costaría poco comparación no me jodas 70 70 ya empezó 2022 acaba de empezar ¿cómo llegas a la conclusión de que Activision vale 70.000 millones? o sea, a veces da vale 6.000 y Activision que está en el peor momento de su historia vale 10 veces más también porque tiene mucha más historia ¿no? yo calculo que son unos 63.000 del Candy Crush logra esto y luego lo otro son las IP que han rascado de Blizzard lo pongo otra vez por encima de nosotros de nuestras cabezas pero bueno el trato ha sido 95 dólares por acción en total 68,7 mil millones pero han comprado 95 dólares por acción ese es el precio Kotick tenía 4 millones de acciones Kotick sale de este trato haciendo el pino o sea entre eso que le echan y tal Kotick gana se compra otra empresa Kotick gana sí o sí ser más la gente compensa en este mundo y ya está y si irá con todo el dinero que pueda y ya está mi parte favorita igual con suerte no lo quitamos de encima es que creo que fue la semana no, hace dos semanas o un mes o más dos meses cuando empezó todo el tema de Blizzard al poco Microsoft y Sony pero Microsoft dijo estamos revisando estamos revisando nuestra relación con Activision Blizzard les vamos a comprar y ya nos quitamos de revisar los compramos y fíjate estamos evaluando joder la próxima vez que diga Phil Spencer estamos evaluando agárrate los huevos porque ya no la ves venir que buena suerte arreglando eso porque ya no es Kotick es que ahí dentro hay mierda bueno pero yo es la única esperanza que tengo porque a mí no me mola el tema de los exclusivos y demás historias y creo que va a ser lo de los exclusivos con Activision Blizzard va a ser tocho va a dar que hablar pero fíjate que justo antes o después de la compra salió un tuit de Microsoft España queremos bueno Xbox España queremos llevar la inclusividad de todos los estudios al resto de no sé qué bueno pues demuéstramelo tienes un año ¿vale? o sea demuéstramelo que es verdad y yo estaré encantado de la vida sí o sea yo entiendo que no echen de primeras a Kotick porque al fin y al cabo demasiado boom es hacer la putísima compra más grande de la historia de los videojuegos como para encima ya pues venga también voy a reestructurar todo el apartado de toda la dirección y o sea tiendo que ir a escalar escalar nuevamente pero aún así tienes que quitarte esa garrapata en teoría solo está confirmado que va a estar hasta 2023 mediados de 2023 que es cuando se cierra ya el año fiscal y todo eso luego ya ya es donde esperamos o yo tengo la fe de que sí pero es que al final es que tienes que hacerlo tienes que limpiar eso porque te has comprado la empresa con peor nombre a día de hoy lo que pasa que si la compras y la limpias has salvado a Blizzard y eso 70.000 millones es barato para eso eso es lo que he comentado antes o sea es echar a Kotick o sea cuando llega el momento en un año y pico cuando se finalice la compra y todo el rollo echas a Kotick tienes PR gratis de puta madre tienes un PR espectacular rollo eh los salvadores de Blizzard han llegado para ¿sabes? y a mínimo que hagas el mínimo 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 ya lo has hecho mejor o sea no tienes que esforzarte muchísimo entonces recuperas recuperas estamos hablando de Microsoft que has hecho Vampires recuperas Starcraft 2 venga de nada finalmente finalizas y haces Overwatch 2 ey de nada ¿sabes? o sea dices ¿pero qué está pasando aquí? la clave para Microsoft ahora es coger al Jeff Kaplan y decirle ven ven que ahora somos los buenos arréglanos esto eso lo he pensado en estamos en Prochebe hablando y digo ya verás tú que en 2023 echan a Bobby Kotick y te dice Phil Spencer y para CEO de Activision Blizzard hemos traído un señor que se llama Kaplan y te vuela la puta cabeza ¿sabes? eso en concreto ya veremos pero no te extrañe que gracias a esta noticia mucha gente de la que se fue de Blizzard pueda volver porque tiene que pensar hostia pues mira ahora sí que igual o incluso Microsoft lo publicita de esa manera oye venid a trabajar en Activision Blizzard que ahora o garantizamos que va a ser un lugar no sé qué pero y te enseñarán te irán enseñando lo que van haciendo porque les interesa dejar claro a quién están sacando de ahí y a quién no ¿sabes? o sea que eso nos iremos enterando y una vez más con esto se alarga la leyenda de Phil Spencer como el mejor fichaje de la historia han pasado del Don Mati que este a Phil Spencer yo creo que Phil Spencer aquí ni a pinchar ni a cortar habrá dicho sí venga para adelante pero yo creo que es tanto dinero que eso lo ha tenido que firmar claro es que es tantísima barbaridad de dinero es que o sea cuando Microsoft compró Mojang fueron 4,5 billones y yo dije hostia que barbaridad bueno es Minecraft el juego más vendido de la historia y luego compran Mephesda por 7,5 y dije a ver esto ya es pero es que 70.000 millones es que no hay ahora mismo no recuerdo nada que haya costado tanto no en los videojuegos en general Facebook compró Whatsapp por 13.000 millones Whatsapp macho que lo usa tu abuela y la mía ¿sabes? que se ha comprado en el mundo de la tecnología que haya costado más pero es que 70.000 millones Fox pero bueno Fox es lo mismo yo creo que no hay nadie al volante ahí no hay nadie al volante está todo igual está todo igual yo lo que fíjate hablando de Minecraft leí un artículo hace 6 meses 8 meses o por ahí que decía que la nueva reestructuración de Microsoft en parte era gracias a Minecraft no a Minecraft pero que esa compra había sido como mira hemos hecho una inversión enorme hemos hecho una inversión de un puto juego que todo el mundo decía pero esto que es hoy día Minecraft es la puta host que está en lo más alto y ha sido como mira hemos sido capaces de rentabilizar esto vamos ahora por Obsidian y ahora yo que sé es que ya este ritmo ya solo que que coño queda comprar Sony es que yo yo no sé el valor que tiene Sony pero es que Sony no piensa que si mañana nos levantamos y de Microsoft ha comprado Sony diremos Sony no porque es japonesa pero si mañana saliera que han comprado Ubisoft te diría vale a partir de hoy te diría ok pero para vosotros es más grande Activision o una compra hipotética de Ubisoft o EA porque para mí solo sería más tocho que Activision que compraran Tech 2, Rockstar y ya está bueno y Sony o Nintendo no es eso Activision es más grande que Ubisoft creo y que EA posiblemente también yo creo es que es es el COD es el WOW si 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 es el Candy Crush Zinga y Zinga perdón y King que dejamos el Candy Crush de lado pero lo que mueve ese juego a ver es que lo que hace en Activision Brita King todo hace mucho dinero pero en sus estándares de dinero el que hace pasta es el Candy Crush y punto o sea eso mueve una millonada que no es normal y piensa Juan ¿cuánto se ha vendido del COD? Candy Crush tu madre le está dando más dinero COD ¿sabes? que tú comprándote el COD ya te lo digo eso es una nos da la sensación nos da la sensación de que Microsoft ha competido con Sony en igualdad de condiciones hasta que han dicho va déjate 6.000 millones por Bethesda 4.000 por Mojang y 70.000 70.000 por por estos tíos venga para adelante si es que si habrán dicho que no tenemos no tenemos first parties ¿cómo que no? vamos a compararlos ¿qué tenemos? dinero ¿no? pues ya está la que no puede competir con Microsoft en temas de capital es Sony Sony no puede ni acercarse siquiera al joder Microsoft es una compañía trillonaria es una trillon company de estas de las que hay cinco en el mundo algo así Sony creo que la única parte de Sony que da dinero es Playstation y alguna más porque pierden dinero por todas partes en el resto de sus estos o sea bueno y Nintendo está porque vamos Nintendo hoy día yo no sé cómo se va a meter en el monopolio ahí eh Pokémon no sé qué es que Nintendo va aparte bueno va aparte quiero decir va aparte pero no se puede quedar fuera yo llevo mucho tiempo pensando en un buen Game Pass en Switch esto yo creo que va a acabar pasando por B bueno como sea como el paquete este añadido sí como sea como el paquete plus este que te metían los ROMs de la Super yo no he dicho que vaya a ser un buen trato 15 años por detrás Nintendo siempre va a su bola pero es muy loco esto es muy gracioso es muy muy gracioso yo he flipado tengo aquí la creo que es esta la voy a poner encima nuestra también para que se vean los estudios que tiene Microsoft ahora mismo Xbox Game Studios Turn 10 que es los Forza Obsidian The Coalition The Initiative Rare 343 Mojan Compulsion y más luego Bethesda ID Software Arkane Machine Games Ara Conactivision Blizzard King Infinity War Raven Software Traeger es que es una locura yo creo que ahora mismo no hay ninguna compañía en el mundo ninguna eh que tenga más first party de calidad en el sentido porque Tencent tiene dinero en todas partes es cierto pero que tenga un line up como el que tiene ahora mismo a partir de hoy Nintendo o sea Nintendo Microsoft no hay no hay Nintendo tiene super triple A's es cierto pero tiene cuatro estudios o cinco o algo así o sea son cuatro gatos que funcionan que flipas pero y todo eso que has mencionado por diez pavos al mes en el Game Pass que dices es que esa es otra es que el Game Pass no es rentable pero ni de lejos vaya claro el Game Pass es como Netflix que salió con siete pavos y ahora estoy pagando no sé cómo he pestañeado y estoy pagando 17.99 el mes ahora ya es lo que le queda sí 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 pues eso o sea en unos años en cuatro cinco seis años un día pondrán un tweet Microsoft y dirán un eurito ah tampoco no está no está ah un eurito y un dos meses más tarde otro eurito y otro eurito y otro eurito y al final es lo que o sea Microsoft lleva mucho tiempo haciéndose indispensable para la industria del videojuego algo que no ha conseguido ninguna compañía de videojuegos que es que sea totalmente indispensable porque coño ahora ya cuando sale algún juego yo creo que lo primero que pensamos muchos es están en paz esto claro es lo que están haciendo con lo cual les da igual porque al final se lo van a comer todo y como tienen dinero para quemar y fijaos que al principio bueno si visteis el documental de Xbox súper chulo no se fiaba nadie ahí dentro de esa máquina nada nada cero coño que robaron es la hostia de ese documental porque ves hasta que punto internamente no se fiaban que los que hicieron el Xbox robaron el Windows o sea robaron el código fuente de Windows a sus compañeros para poder meter el Xbox que no se lo dejaban no se lo dejaban y ahora ya ha aparecido entiendo Philip Penser y las cabezas pensantes que hay y dijo oye tenemos que hacer otra cosa o sea tenemos que hacer como un Nintendo pero teniendo todo el dinero del mundo como lo hacemos esto pues haciendo un Netflix y ya está y para tener un Netflix tienes que tener claro si hacemos también el paralismo con Netflix pues todas estas compañías que tiene Microsoft caen sacarán juegos más malos porque Netflix cada día telita ¿sabes? es que es que es es que es mucho dinero como para no a ver lo bueno es que cuando compras algo como Bethesda o algo como Blizzard al momento de comprarlo eso ya está generando dinero no es un estudio que compras de cero y le dices venga haced un juego y tenéis cuatro años y vamos a tirar dinero ahí ¿por qué no rentabiliza 70.000 millones? o sea tú como cojones rentabilizas 70.000 millones ¿a cuánto año? claro ya no es solo lo que se genere supongamos que Blizzard genera me lo invento eh 10.000 millones al año no lo sé menos seguro pero supongamos no puedes hacer la cuenta de la vieja porque ya solo hoy por la compra seguro que hoy suben las acciones de Microsoft un montón y ya un 30% las de Activision las de Activision han subido un huevo claro quiero decir ahí se genera todo este rollo de super grandes cantidades de dinero que yo no entiendo por lo menos pero ya habrán hecho sus cálculos ellos para decir vale esto nos supone 70.000 lo vamos a arreglar esto en X tiempo y se acabó claro nada más firmar los papeles que será el trimestre de año que viene y tal o sea cuando cierren nada más firmar automáticamente todo lo que generan las cajitas del COD todo lo que genera el Candy Crush todo te llega automáticamente el 100% a tu cuenta es automático eso lo rentabilizan seguro yo también lo creo y se arreglan y se arreglan Overwatch van a por el 2 empiezan a meter pasta en eventos bien hechos de eSports sabes bueno es que aquí hay un pitote muchos años han sacado 2 millones de beneficios en este año bueno en el 2021 o sea ¿eso quién? Activision Blizzard quiero decir 2.000 dices o 2 2.000 2.000 2.000 perdón ah vale porque no digo a ver hay lo regular a ver si ha pagado mucho Spencer estamos hablando de más de 10 años vistas buscan rentabilizar esto obviamente no es una compra a 4 años pero joder aún así coño son 70.000 millones es como me cago en Dios es que no veo yo la forma de decir sí las cajas tal pero es que aún así Microsoft tiene que empezar a tener otra o sea no puede mantener la política de Activision Blizzard de usureros o sea tiene que empezar a cambiarla pero hay que ver cómo la llevan claro la compra no es en base a beneficios es en base a precio de acción supongo y por lo tanto claro ahí no es tanto porque supongo que es que como no tengo ni idea de esto pero el precio de las acciones o sea no depende tanto de cuántos beneficios saques quizá también de cuántos factures aunque luego tengan muchos gastos o lo popular que sea en este caso la marca es que no sé hay tantas cosas ahí hagan las IPs sobre todo es que tiene una IP que estamos hablando de es que te imagínate el plan de decir vale mira compramos Activision Blizzard suponemos la arreglamos en 10 años tenemos 10 años para arreglar en el sentido de tarda un año en hacerse efectiva la compra acabamos cosas que estén pendientes reestructuramos y tenemos un margen de otros 6, 7, 8 años para que todo se estabilice vamos a poner a un equipo ya a trabajar en World of Warcraft 2 o algo así una locura para que en X años lo anunciemos como exclusiva para el Game Pass una locura así que ahora pueden hacerlo en 10 años ahora puede ocurrir es algo que puede pasar si una empresa en los videojuegos puede tener un plan a largo plazo es Xbox porque tiene el soporte de Microsoft por detrás que es increíble entonces dices bueno pues para adelante poco a poco si no hay prisa bueno es que siempre se ha movido a largo plazo siempre siempre bueno siempre desde Game Pass y toda esta historia ya era algo a muchos años vista fíjate la tontería que cuando se ha anunciado esto de repente de la nada me ha venido una vocita a la cabeza que me ha dicho ¿me apetece jugar al Diablo 4? yo tengo una gana de Diablo 4 que flipas en cuanto he leído la noticia digo no me apetece jugar al Diablo 4 lo pruebas porque está en el Game Pass y ya está como vas a tener el Game Pass sí o sí casi seguro pues ya dices pues para adelante si es descargar un clic y ya está lo vas a tener rapidísimo pero yo tengo yo tengo un interés muy cafre en ver que realmente lo que dicen lo que dicen lo que se nota por la boquita luego lo demuestran o sea límpiame eso tengo un interés muy fuerte en que limpien eso y al final no todo es Bobicotti Bobicotti lo tenemos pues porque es el es el cabeza de lanza y va bueno y porque es una persona bastante asquerosa entonces pero ahí hay muchísimos más problemas y está todo muy roto yo lo comentaba antes o sea yo tengo yo conozco gente que ha estado estudiando toda la vida y preparándose toda la vida para currar a Blizzard y ahora no quieren entrar ni vamos o sea es gente hundida vale entonces yo he conocido esa mierda yo he conocido a dos personas ya que han trabajado en Blizzard y las dos me han dicho que han salido allí pero destruidos o sea rollo todos tus sueños y esperanzas aplastadas o sea han estado allí años de su vida y han salido allí diciendo pero me quiero morir o sea es una cosa monstruosa y Battle.net no sé Battle.net el Battle.net siempre lo puede mantener en Game Pass sería un poco tonto pero yo por favor Microsoft Microsoft me has comprado Becesda me has comprado ahora júntame la mierda del Battle.net y la mierda del otro de Becesda júntamelo todo en un sitio tío unifica las plataformas de las cuales eres dueña me cago en la hostia y arrégalas arregla el Xbox el Xbox Game Pass en PC a mi a veces me da fallos rarísimos como que no me deja entrar en un juego y me manda a la store de repente con el Forza Horizon me pasaba para regular el Game Pass en PC igual acaba pasando con Becesda y con Blizzard porque ha pasado ya con Mojang que fue la primera compra que hicieron la más antigua y las cuentas originales de Mojang ahora las están fusionando y las están haciendo cuentas de Microsoft o sea que ya está pasando yo creo que es el futuro a largo plazo supongo que no es fácil movilizar como en el tema de Minecraft 250 y pico millones de cuentas pero y con Becesda entonces quizás su plan a largo plazo juntarlo todo en un sitio que por cierto ha puesto el el Jason que estaba de vacaciones pero que quiere preguntar a un amigo suyo sobre el tema de hasta qué punto esto puede caer en temas de que se mete el gobierno estadounidense a decir oye el aliente monopolio tendrá que analizar y confirmar la compra bueno había habían comentado Microsoft en el comunicado o algo así ponían del palo el palo pero que Sony y Tencent son más grandes en el palo pero tío arrastrando en el artículo del New York Times ponía han dicho que en la rueda de prensa creo que es la tercera empresa más grande después de Tencent y de Sony dejándolo caer pero fíjate que es claro hablan de Microsoft hablan de Xbox yo creo claro es que Sony es que Playstation es diferente a Sony Sony es muy grande pero porque tienen es como Samsung que tienen cosas por todas partes pero Playstation no es lo mismo que Microsoft o Xbox habrá que ver pero bueno es verdad que si mientras existan empresas súper grandes todavía como EA Ubisoft Tencent Sony o mi Nintendo incluso o sea todas estas no es como en los 90 cuando Microsoft tenía el 98% del mercado de PCs en Europa por ejemplo porque no había All 99 y Take 2 que coño es verdad que a mi no me gusta yo lo he dicho lo dije con Tencent y lo repito aquí a mi no me gusta que ninguna empresa tenga un control tan grande sobre tantas otras porque creo que al final no está bien de normal esta compra a mi no me haría gracia porque los oligopolios pues como que no molan pero claro es que está Blizzard es que Blizzard ahí es como yo si me hubieras preguntado hace un día te habría dicho Blizzard es cuestión de tiempo que cojan y se desprendan de ella y la vendan y tal lo que no esperaba era Activision en el pack era algo que me ha descolocado si la noticia hubiera sido Microsoft compra Blizzard te habría dicho yo creo que me habría dicho vale me lo creo más sí pero Activision Blizzard hostia todavía estamos que no nos lo creemos pero es que además lo han dicho por Twitter rápido esto tienes que prepararnos yo quería vivir una semana con el rollo de uuuh guay pero Asali se ha filtrado y a los dos minutos estaba confirmado oye que ya está ¿sabes? pero tío le han dado a publicar y han dicho bueno esto ya déjalo dale empezó a rumorearse y tal y era como a los 10 minutos pum yo no sé o sea hoy día se filtra todo pero todo es que no hay nada que no se filtre y yo no entiendo esto como no sé o sea una compra de una compañía de 70.000 millones no lo entiendo porque esto no ha sido o sea no se levantó antes de Jeff Fillingpenter y dijo voy a comprar no esto es lo que estaba pensando y meses de preparación de hablar es lo que estaba pensando hasta qué punto empezó la negociación sobre esto antes de que se liara parda sobre Blizzard y hasta qué punto ha podido presionar Microsoft diciendo oye eran 90.000 millones vamos a bajarlo a 70.000 que no veas como destruir psicológicamente la gente yo creo que cuando hicieron porque creo que los primeros que se posicionaron ante los movimientos antiinclusivos y de acoso y demás fue Phil Spencer yo creo que lo dijo a posta ahí está ahí está el palo no estoy nada de acuerdo con esto qué mal está funcionando eso venga esas acciones que bajen venga para abajo yo había leído a gente que bueno obviamente teorías conspiracionales pero como que Microsoft había estado metiendo mierda y había estado entre las sombras haciendo que bajaran las acciones para hacer la compra eso es súper legal ¿eh? ¿cómo demuestras tú? al fin y al cabo tú eres Microsoft y sale una noticia de X pues tú lo que haces es salir a decir pues nosotros no vamos a apoyar este tipo de prácticas si hace quito juegos de Activision Blizzard de mi store ¿por qué no me sale la polla tener a gente que no apoye y tal? y las acciones bajan y en principio y luego coges y lo compras es que ahí está por eso me hace gracia poco se habla de que ahora Playstation se posiciona totalmente en contra de Activision Blizzard y ya no va a tener sus juegos mañana más statement que ese no hay muy bien por ellos justo fue es el rumor este de que Playstation va a presentar su Game Pass y me hizo un momento a ver con qué carada a qué precio saca tú el Game Pass de Sony imagino Playstation ahí bueno tenemos Horizon y Gotovar ya está Sac Boy bueno y pues Fora Lee Football 2022 de Konami te vamos a poner el Tombi ¿recuerdas el Tombi? pues Castlevania Symphony of the Night puedes jugarlo Crash Bandicoot ah no que es propiedad de Microsoft vaya respiro bueno no pero a ver ojalá saquen un Game Pass también y a Crash Bandicoot hostia yo creo que es lo más impactante ver a Crash Bandicoot fuera de Crash Bandicoot icono de Microsoft ahora icono eh a ver las las repercusiones de esto en los próximos los próximos meses o sea y demás o sea me resulta raro bueno no raro no que coño es súper inteligente los cabrones lo han anunciado acercándose el final del año fiscal para acabar por todo lo alto los hijos de puta mira Byte por eso espera un segundito rollo lo anunciamos ahora y acabamos el año fiscal por todo lo alto y cuando presentamos los papeles a los inversores decimos ¿habéis visto qué añazo de puta madre? ¿habéis visto esto? un pico en enero ahí ni lo necesitaban porque ya han tenido buen año habían dicho que tenían 25 millones de suscriptores que bueno con la campaña de navidad está un poco inflado supongo pero imagínate cuando digan el COD nuevo lo quieres jugar pues Game Pass ¿quieres pagar 80 euros? exacto ¿quieres pagar 80 euros o lo juegas por 10? vosotros creéis que el Battlefield el que es 2042 Battle Royale de mierda el Warzone que no lo van a poner multiplataforma yo creo que el Warzone va a ser multiplataforma pero los COD se los queda Microsoft las historias lo que es las campañas y el online normal se lo van a quedar exclusivo igual no es el siguiente pero igual el siguiente igual dar un porque ya estarán en desarrollo esos en cuanto todo lo que está en desarrollo que hayan firmado ya que va a salir en Playstation ya no tal seguro que a ver es lo lógico es como el siguiente Ender Strolls o el siguiente pero te han hecho lo mismo con Bethesda no es la misma que Bethesda no pero con Bethesda te dijeron todo el mundo pensó oye que va a pasar con los exclusivos y Microsoft dijo bueno nuestra intención no es quitarle esto a la gente a otras consolas han dicho exactamente lo mismo con esta y al final todos los de Bethesda se le han quedado o sea que una coño en botella de tomo go es que tened en cuenta que el juego que más dinero genera en Playstation a día de hoy es Call of Duty entonces es mucho dinero Minecraft siempre ponemos yo cuando ocurrió la compra de Obsidian siempre dije vale Minecraft sacaron el puto Minecraft Dungeon ese de mierda y salió en Sony o sea salió en las consolas de Sony entonces claro son casos distintos porque Obsidian es que no mueve tanto dinero es que estamos hablando de Activision es que una persona es verdad por eso digo igual prueban con el siguiente COD y ese COD salen todas pero en Game Pass dio uno claro y ahí ya están haciendo cálculos y dicen nos compensa perder lo que vamos a perder si lo quitamos de Sony en la siguiente generación a cambio de ganar más usuarios en Game Pass a largo plazo a 3, 4, 5 años vista pues veremos el año que viene me han mandado esto no sé si lo podéis ver lo voy a enseñar en cámara directamente porque si no es una foto polla ya está no tiene nada que ver con lo que estamos hablando 2022 ha hablado esto no se ve bien que es el Warcraft con la ventanica de Windows el singing de Windows y me ha hecho muchas gracias es que por un lado digo lo lógico es hacerlo exclusivo no haces una compra así para no hacerla exclusiva pero por otro lado mucha pasta no no si es entendido y además con el ejemplo de Minecraft es bueno porque Minecraft ha seguido saliendo en todas partes tiene sus cosas exclusivas en la Switch el Minecraft con lo de Mario y lo de Sonic bueno Sonic no sé pero lo de Mario es exclusivo de la Switch por ejemplo entonces a ver es COD que la gente el COD lo asocia con todo jugar en consola en general puede ser que el COD lo dejen ahí todo el rollo si pero es que no es cuestión de dinero ya ha quedado claro que no es cuestión de dinero es cuestión de tener suscripciones les da igual o igual tenerlo yo que sé 6 meses en Game Pass y luego ya saldrá en Play yo que sé pero es lo mismo que se decía en Obsidian y ha sido no si no por eso por eso lo digo para paliar el golpe ya que está sufriendo ahora pero que esto va a ocurrir ¿sabes? sí es que es complicado y a mí me hace gracia porque precisamente Sony cuando empezó la nueva generación tuvo unos acuerdos con Obsidian se rumoreaba que el el juego este del espacio que van a sacar iba a ser exclusivo de Playstation 5 al final vino Microsoft y compró la puta compañía y Sony siempre ha comprado contenido exclusivo de Call of Duty siempre 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 tenía algo exclusivo un mapa o no sé qué pues como Microsoft venga pues te compro la puta compañía bueno y el Deathloop que también tenía la exclusividad o sea yo soy Sony y yo no compro más exclusividades de compañía Third Party porque en cualquier momento se la lleva a Microsoft y se te va al trato de tomar por culo esa es otra ahora Sony con qué responde o sea ¿qué hace? se queda mirando bueno tanteamos a Sega actualmente actualmente Sony técnicamente de momento no tiene que hacer nada de momento vende más consolas y genera más de momento pero es que eso cambia a lo largo de a lo largo de este año puede cambiar perfectamente y los exclusivos de Sony siguen teniendo mucha más fuerza en mi opinión que el resto de exclusivos sin contar Mario's Odyssey ¿sabes? God of War ha salido en PC y ha sido el juego más pendido de esta semana en Steam y la gente es súper contenta lo que hace Sony lo hace muy bien lo que pasa que llega un momento que una cosa es pelearse contra cantidad pero otra cosa es contra cantidad y calidad ahí tienes un problema y esperamos que Microsoft bueno Xbox es lo que va a hacer ¿sabes? bueno yo calidad de Activision te lo discuto la verdad te lo puedo discutir sí pero hay otras muchas pero al público general es verdad que el COD es sagrado es como el FIFA claro ya está pero un Overwatch todo es bueno bien pulidito que el 1 el 1 a mí me sorprendió de lo bueno que era es que el 1 es bueno lo que pasa es que luego no sé qué ha pasado que se ha ido bueno también molaría ver si Microsoft joder si Xbox va a poner pasta en organizar eventos y esports decentes de Overwatch ¿sabes? eso es su cuidado porque la Overwatch League ha sido una burbuja tela que para meter los equipos pagaban 20 millones de dólares locuras cosas que dices ¿qué es esto? son unos preguntas desde el desconocimiento ¿con Halo ha salido algo? rollo alguna liga o de momento creo que no que yo sepa no lo mismo a Microsoft directamente no le interesa pero es que Microsoft pero a ellos con su Halo y tal yo creo que se la pela lo que le interesa es que yo creo que hay una parte ahí de salvar a Blizzard de salvar la imagen que de Halo hay cosas y había en su momento con el Halo 2 y el Halo 3 que sí que siempre va a haber algo de competitivo que sí pero que se pongan en serio me refiero pero os digo claro os digo al nivel de yo por lo menos cuando lo pienso al nivel de los campeonatos de LoL y de cosas algo así tan grande no hay seamos serios igual que Nintendo tiene cositas hay cosas de Pokémon pero porque autorizan dan la licencia para poder hacer torneos pero que luego la práctica Nintendo tampoco que se moje dicen que se queda que esto lo sabéis vosotros yo no lo sé el Major League Gaming que es uno de los referentes la MLG que sí ha costado un dineral también costó muchísimo y al final fue un poco así pero vamos ahora que lo han comentado también en el chat recordemos que en su momento Twitch se puso a la venta la iban a comprar Microsoft Google o Amazon y la acabó comprando Amazon y Microsoft dijo ¿cómo? y hizo Mixer que luego salió mal pero que hizo su propia plataforma invirtió 10.000 o 15.000 millones que luego acabaron dijeron ha salido regular chapamos es como si ya te hubieras pensado gastarte 10 euros y cuando no encuentras lo que quieres te compras otra cosa igual porque esos 10 euros los ibas a gastar ¿sabes? que es una empresa que es capaz que es capaz de hacer estas inversiones a riesgo de que bueno pues puede salir mal pero lo intentó no sé se puede decir mil cosas de Mixer pero que no lo intentaran no es una de ellas porque hicieron con Mixer que contrataron a Ninja y fue a los 6 no llegó ni a terminar el año de contrato y cerraron Mixer fue como a toma por culo a todos los streamers y tal vinieron con un cheque gordo y nos dijeron Microsoft y yo a ver pero claro es que invirtieron fuerte entonces puede que salga mal o puede que les cueste mucho recuperar esta inversión es que son 70.000 millones es que es que es una locura es una barbaridad siempre se dice que cuando una empresa está en fase de expansión bueno una empresa con un servicio está en fase de expansión tú no puedes sacar beneficios de ese servicio tú tienes que siempre que saques beneficios reinvertirlo y gastar y gastar y gastar lo que ha hecho Netflix lo que se está haciendo ahora con Game Pass o sea Game Pass ahora mismo si cuesta eso porque están en fase de expansión entonces lo que tienen que hacer es gastar todo lo que generen para seguir creciendo y llegar a un punto que harán un estudio y dirán vale en este punto en el que nos encontramos con esta posición dominante si viene un nuevo competidor tardaría 5 años en alcanzarnos por tanto podemos arriesgarnos y podemos empezar ya a subir los precios pero claro coño 70.000 millones es como por mucho que esto en fase de expansión imagínate la bolsa que tienen ahora en serio o sea es que ahora en serio bueno lo que le digo es una empresa es una trilogía company de estas como Apple que pueden comprar lo que sea da igual lo compran había una web que te decía lo que tenía en efectivo y era Amazon Amazon ahora compró los derechos de la rueda del tiempo y de el señor de los anillos la serie del señor de los anillos que sale empieza a salir este año es la serie más cara de la historia y en teoría han metido mil millones para la serie del señor de los anillos mil millones es que pobre no se ha visto así y para ponernos en contexto de lo que son 70.000 millones el MCU o sea todo el Marvel Cinematic Universe todas las pelis juntas juntas todas y mira que son pelis que todas han ganado basta han generado unos 25 billones unos 25.000 millones todo el MCU entero y esta cuenta y este señor se ha levantado un día y ha dicho sí es que es que es una locura de dinero es que no no sé no claro es que Microsoft tiene en el banco en cash 130 billones no 130.000 billones 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 que voy a tu casa y te meto 50 rodillazos en la cabeza ya me entiendes 130.000 joder es que 130 mil billones 130.000 o 130.000 millones eso en cash sí un día vas con una tarjetita tonta de cubata para imprevistos óbrate pincha una rueda en el coche lo típico este es de los de oye puedes pagar tú que solo tengo billetes de 500 y no cojo en cambio sí el wow sería un buen movimiento yo creo que sería un buen movimiento ponerlo en game pass del palo seis meses gratis tres meses gratis en game pass es que ya está un euro es que es ridículo el wow no lo sé no lo sé porque quitar la suscripción es perder pasta yo no creo que quiten la suscripción del wow eso no creo que lo hagan pues yo sí yo creo que la van a meter en el game pass yo creo que no de primeras pero quizás si empiezan a trabajar en el sucesor y les sale a cuenta empezar a hacerlo porque os recuerdo que Riot está haciendo su MMO poca broma con esto quizá para cuando imagínate sale ahora lo que os digo el año que viene se finaliza vamos un año de margen en el E3 de este año el siguiente anuncian que van a empezar a trabajar en el futuro MMO y se pone wow gratis pero no creo que les compense mucho porque quien coño no ha jugado al wow quien ha querido jugar al wow y todavía no lo ha hecho o quien quien que juega en PC no conoce el wow o no ha jugado al wow si pero sería una forma entre la compra y ponerlo gratuito un tiempo sería una forma de recuperar quizá algunas personas que se han ido al final es que lo que explotó en Activision Blizzard fue muy tocho hasta el punto que ha pasado algo que no había pasado en la historia que es que mucha gente empatizara con la peña que hace los juegos es que imagínate el nivel de burradas ¿sabes? el E3 de este año con Microsoft que va a durar 7 horas porque cada año dura más yo calculo 6 meses aproximadamente lo compensamos el lunes y acaba el viernes por la mañana pero bueno no tienes estudio ya tiene una máquina de generar juegos para anualmente o sea puedes sacar perfectamente 4 o 5 bombazos anuales y además ahora fíjate la tontería que no había pensado pero claro siendo tantas empresas suyas puede incluso sacar los juegos para no pisarse a sí misma como podría pasar si no fuera suya la empresa mira saco este este mes puedes sacar un juego por mes que ahora mismo Microsoft tiene el COD Zalo Doom o sea lo chuto es así lo piensas y dices ¿qué es esto? o sea americano 100% le falta estudios japoneses la verdad pero bueno vamos a tener el calendario el calendario como el de Marvel 2023 vale sale este este y este 2024 y ya está tranquilamente claro Titanfall no porque es de EA pero vamos que mañana se levanta un día tonto Phil y dices ¿cuánto vale a me cago la puta? o algo así y la compra vamos con todo no hay cojones Wolfenstein también solo le faltaba Tereskrolls pues espérate espérate que nos diga también es que la misma compañía tiene Delterskrolls y World of Warcraft es que no sé no sé es es una pero hay un crossover en el Game Pass ya está de AXS es verdad y lo de Ubisoft ¿no? lo iban a meter también el Ubisoft Plus es que ya es que ya es como pero parad no es un monopolio en unos años vamos a o sea no me va a valer que digas ¿cómo hemos llegado a esta situación de mierda? no, 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 no vale o sea se está viendo venir pero de momento juego gratis ¿sabes? en 10 años cuando tengas que loggearte a tu cuenta de Microsoft para hacerte el café en la cafetera pensarás aquel día que compraron ahí empezó que claro es verdad no tiene Ubisoft pero como si lo tuviera en la práctica y Electronic Arts pero como si lo tuviera en la práctica es que puede ser que metan Sekiro en el Game Pass porque Activision fue la publisher de Sekiro o que cuando hagan rebajas a partir de ahora el juego no sé ese puto rebaje ¿sabes? estaría bien porque Activision es verdad joder Microsoft compra por favor coge al Miyazaki y suéltale vete a su casa Phil con un camión y vuélcale un bolquete de dinero no ha visto ese tío tantos yenes en su vida y dile por el amor de Dios haz un Sekiro 2 hijo de puta se rumoreaba que Sony estaba detrás de From Software pero bueno eso se quedó ahí un poco es una de esas compras que nunca he entendido como Sony no ha dicho mira vamos a comprar From Software porque nos garantizamos un público super hardcore que cuadra no me gusta la palabra pero ya me entendéis que cuadra un poco con nuestra imagen de marca de exclusivos no sé rollo joder y además es japonesa que lo tienes fácil para caeros bien entre vosotros con las tarjetitas y no sé qué y no sé cuántos que si eres de blanquito ¿sabes? te llevas regular con los japoneses por eso digo yo estoy convencido que Sony compraría si no se ha comprado habrá sido por cosa de From porque yo estoy convencido que intentaron seguro habrán dicho estamos bien queremos ser pero igual Nanko Bandai los trata como Dios ¿sabes? a nivel de distribución van a su puta bola nadie les dice nada ¿sabes? y pueden hacer su juego también están en esa posición que es que se la suda tu vida ¿sabes? o sea le da igual de hecho yo creo que compraron Bluepoint diciendo a ver cómo te manejas con el remake de Demon's Souls va de puta madre chavales venga vosotros vais a ser nuestro nuevo From y ala a tirar sí no tenemos From Songwar en casa y en Bluepoint porque lo que tienen es lo más cerca que van a estar idéntico literalmente idéntico y les van a poner a hacer eso el Bloodborne lo van a hacer seguro y cosas así y From pues a vivir y Miyazaki diciendo no el remake no lo he probado pero está muy bien lo respetamos es un poco flipado yo estoy seguro que será una partida se ha echado para ver qué coño han hecho con su puta juego yo creo que no le hace ni puta gracia la verdad y puede ser que no pero una partidita te la echas decir oye a ver qué coño han hecho con mi puta saga un poco no sé nadie compra Konami me cago en mi puta vida ya hijo de puta de verdad todo el mundo quiere que la compre por favor Microsoft lo que tienes que hacer con Konami es o que te alquile durante X años las IPs o que te las venda pero Konami no la vas a comprar porque Konami son pachinkos y son cartas a Konami se las suda pero coño como mínimo coge tus IPs y le dices yo que sé pues a Bluepoint es que me la suda oye durante 10 años tienes a Elengil o a quien sea ¿sabes? a los del Bugnax toma Metal Gear 10 años de Metal Gear y luego me la devuelves yo creo que sería lo suyo coger esa IPs y hacer algo con ellas pero si lo va a hacer Konami yo prefiero que no lo haga ya yo prefiero que ya no toquen yo también es que para tenerlo parado después de Metal Gear Survive yo prefiero que prefiero que la que la entierren en el desierto mira el Metal Gear Survive que te ríes que tal y no sé qué pero ese juego generó pasta entonces y a Konami lo único que quieren es ganar mucho más dinero entonces joder dale tu puta saga tu IP a un equipo joder dásela me da igual a Sony no me importa no os regalásela pero oye vosotros os encargáis del desarrollo vosotros lo pagáis todo y nos dais un 20% de lo que se genere punto no tenemos que hacer nosotros nada nada ni PR nada os damos la puta saga es cosa vuestra de todo lo que ganéis un 20% es para nosotros a la buena suerte y es que además el o sea lo que les costaría hacer el Metal Gear Survive aunque les diera mucho dinero no les compensa porque con los juegos de móviles tardan tres semanas en hacerlos y se está pudriendo de pasta es que coño el CEO de Konami si no lo han cambiado es un pavo que se inventó un puto juego para móvil para sacar pasta en una puta servilleta ¿sabes? y acabó de CEO porque dices con esto nos estamos pudriendo de dinero de ahí yo creo que es donde empezaron los pollos con Kojima porque Kojima es que necesito 50 millones más a ver un momento Kojima que me estás contando ¿sabes? y ahí empezaría todo y adiós pero que se queden las IP si no las muevan ni que sea por pasta eso sí que se me escapa yo creo que la tienen como un seguro pero mira si las pachinko un día se vienen abajo tenemos ahí unas IPs que aunque se queden una putísima mierda las podemos vender con los NFTs con Castlevania por eso también te digo que Square Enix tenía Final Fantasy 7 también como seguro y ha pasado lo que ha pasado ¿sabes? o sea que bueno ha vendido una cuarta parada de dinero si yo ahora mismo no me estaba refiriendo a las ventas tal vez otras cosas imaginad cuántos NFTs y gormitis de mierda puedes comprar con 70.000 millones dos dos depende de que como estén cotizando uno y medio es que además Philep Péter también es que habla mucho es que es muy bueno yo creo que a nivel de EPR es el puto amo de esta industria pero habla mucho ya dejó muy claro que no quería NFTs ¿sabes? ha dicho que no de momento pero es muy listo no ha dicho esto es mierda no no ha dicho es un carabiner el cabrón ha dicho esto es mierda ahora ahora ya veremos después en dos años literalmente claro pero ya veremos por el momento se usan para especular entonces no queremos entrar ahí hijos de puta que luego que si Activision Blizzard lo está haciendo mal porque no sé qué no estamos de acuerdo con esos comportamientos ¿sabes? que si queremos ser inclusivos y llevarlo a otro bueno todo lo que me estás diciendo es el momento puto adecuado de demostrármelo y en mi cabeza tienes un año otra cosa es que la reestructuración general sean cinco ¿vale? pero en un año yo tengo que ver cambios en esa compañía acaba de salir un tuit un tuit de nivel mierda ya de acuerdo a sources Bobby Kotick se va a ir de Activision Blizzard una vez que el trato se termine era el supuesto era el supuesto la cosa es que estas cosas tardan un año en hacerse un año y pico en cuanto se termine le dicen ala a pastar crack pero eso entra dentro que se hagan pasta que se hagan pasta y cagar eso entra dentro del último supuesto que era irte en buenos términos relacionado con los posibles negocios de la compañía era una indemnización de 292 millones era la más cara que había yo creo que va a ser más ahora va a ser más sí vete a saber y además seguro que pasa lo típico de me voy como CEO pero me quedo con mis acciones y yo sigo ganando millones o sea no quiero decir no se va a ir el pobre Kotick ahí oh soy pobre ahora quiero decir se va a ir diciendo hasta luego qué puto hijo de puta ojalá o sea bueno espero que la investigación igualmente que hay del estado de California siga a su curso y sí porque ves ahí Microsoft no se va a meter claro ahora con Microsoft colaboren de repente quiere colaborar con el estado de California aquí tengo todos los papeles es eso no solo nos vamos a meter sino que vamos a ayudar tres veces más tú te vas a llevar 292 millones pero yo le voy a dar todos los putos email que han mandado en los últimos 20 años eso es lo que tendría que ser y no porque ojo y no porque Microsoft sea la gran empresa es lo mínimo es que es lo puto mínimo ¿sabes? y si lo has comprado aunque sea por quedar bien porque a nivel de me da igual pero que eso lo digo lo digo a veces mira se ha destapado esta historia no sé qué y han dicho y hay gente que me dice eso es por quedar bien ya bueno coño pero ha salido ¿no? o sea por tu cara bonita nadie lo va a hacer aunque sea por quedar bien si funciona es cierto que la mayoría de empresas sobre todo cuando ya son empresas tan grandes que sus empleados son 20.000 empleados o sea algo tan enorme que ya obviamente cualquier empresa no es una empresa de barrio que tal o sea es una empresa tan grande que obviamente va a mirar única y exclusivamente por sus beneficios eso no quita que pues sean empresas que también la forman personas quiero decir no hay que caer tampoco en pensar que las empresas son también una cosa que joder que también hay gente que curra ahí que querrá lo mejor a ver que son una puta mierda las empresas de videojuegos en su mayoría es cierto pero loco que también trabaja gente ahí que quiere lo mejor para sus empleados y joder no quiere que la gente joder que sufra tienes que limpiarlo tienes que limpiarlo muy fuerte no no si por mi es lo único que me interesa o sea en el último podcast dije que por mi podría cerrar Blizzard yo lo dije dijo por mi podría cerrar Blizzard o sea quiero decir y mover a esa gente a otros sitios porque ha llegado un punto en el que ya hemos cruzado la línea de que es demasiado pero esto es más o menos algo similar si Microsoft ahora se pone y dice vale en cuanto se cierre este trato vamos a hacer una limpieza que se va a quedar esto pero utilizando veremos pero yo no creo que te gastes 70.000 millones para que el día de mañana llegue una noticia y te diga no es que al final no han hecho nada porque eso te genera una mala publicidad de la Microsoft tiene muy buena prensa ahora mismo con lo cual tiene que seguir aprovechando de eso entonces le dirá a alguien es que solo es por prensa que me da igual que es que me da igual la cosa que no bueno philip spencer ha puesto un tweet de que somos inclusivos por eso a mi lo que me interesa no puedes no hacer nada no puedes no hacer nada yo te lo estaba diciendo yo llevo tengo 37 años llevo y que llevo 30 jugando a videojuegos ya no me gustan vale o sea yo lo que quiero es que la gente que los hace joder esté tranquila en su puta casa y vaya a trabajar con un pero es que ojo que es que voy a trabajar sin miedo para hacer un jueguito pues limpia eso que la gente no llore en el trabajo no sé por ejemplo cosas del siglo XXI es que es muy fuerte entonces a ver es la esperanza que tengo entonces y luego ya me pelearé con que exclusivas hay que no que si así irá viendo ¿sabes? pero si normalmente van a hacer algo y luego en 15 años pues eso monopolio y todo llorando es que no se vio venir no perdona si son unos hijos de puta pues bueno serán unos hijos de puta pero les vamos a obligar a fingir que no son unos hijos de puta y ya está con la presión que eso se puede llegar a ser una victoria claro es que no puedes pretender que de repente de un día para otro por mucha presión que tú hagas en redes sociales de repente diga un directivo me he equivocado en realidad voy a empezar a tratar bien a mis empleados no ay que no puedo abusar de mis empleados eso es claro pero sé que no me lo habéis dicho pero les obligamos les obligamos a que trate bien a bien a su empleado porque si no van a premiar se levanta porque tiene un empleado arrodillado ay perdona perdón que hice como no me di cuenta vete a programar una skin de esa venga corre hay un que me dice cuando ha salido esta me quita las cadenas eres libre eres libre libre y esto de regalo y le da una loot box toma sale de la nada bueno ojito que Activision Blizzard hacía eso o sea despedía a la gente le daba un código regalo de 50 euros a internet que hijo de puta es que hay que ser hijo de puta me decía que se ha levantado esta como yo que la habían vacunado ayer y dice que pasa que me he levantado en que universo alternativo estoy que he visto esta mierda y lo primero que me ha dicho es que ricas esas skins del wow para el sea of thieves sabes que ricas me las voy a comer y digo además de verdad cuando he visto el tweet el primero de todos de rumores no se que he dicho que es esto o sea esto es una tontería o sea me lo creo coño si hace dos tres bueno si tres o cuatro meses estaba el rumor de que Activision iba a destruir Blizzard y renombrarla y que se iba a llamar de otra manera y no se que que no te extrañe que todas estas cosas se hayan debatido en la cúpula de Activision Blizzard es decir que nos sale más a cuento renombramos Blizzard y la reestructuramos de cero nos vendemos o sea permitimos que nos compre Microsoft o sea que que nos sale más a cuenta pues seguramente todo esto se ha hablado es decir a ver porque Blizzard ahora mismo es que eso es el barco ese la cosa del barco de TSBS que ya no es Blizzard es una empresa que se llama Igual pero no hay nadie ya ahí de los que hicieron el Warcraft o sea no sé bueno y de los que hicieron el Warcraft y eso también eran cierto tipo de personas ¿sabes? o sea que claro claro es que no sé me suena que Riot hizo y se llevó hizo muchos robos de talento en Blizzard en su momento y que ahora básicamente están en Riot pero bueno es que al final Riot también Riot también tiene su caldo de cultivo ahí también tiene sus cositas que lo que pasa es que Warcraft como mola sí sí pero ojito yo creo que tenemos radiada suerte ahora porque bueno nosotros todos jugamos en PC bueno si no tenemos todas las consolas porque al final nos dedicamos a esto pero que hace unos años Xbox y Microsoft con el PC con el Xbox Live for Windows y toda esa mierda intentaron sí o sea era terrible y ahora por lo menos tienes la aplicación el Game Pass o sea que tenemos relativa relativa suerte porque hace unos años si podían haber intentado esto se hubiesen querido porque tenían la posibilidad también y habría sido muchísimo peor yo creo cuando intentaron cobrar el online en PC ¿eh? y cómo han ido dando pasitos poco a poco hacia algo aproximado a lo que tenemos ahora el Game Pass en PC lo intentamos o sea Game Pass el Xbox for Windows Live este que querían cobrar en PC y tardó una semana de la noticia de vamos a cobrar en PC a decir no vamos a cobrar en PC pasaron seis días si no me fue la memoria por el PC y dijeron ¿cómo? y no nadie o sea es que no o sea no iba a ocurrir no comimos eso ¿eh? puede ser que Phil Spencer sea la única persona de la industria que sabe que el consumidor ha crecido con todas las mierdas que nos ha intentado meter ¿sabes? y es el único que se ha dado cuenta y dice no le podemos meter las mismas mierdas hay que inventarse mierdas nuevas ¿sabes? el ejemplo mejor es el de la piratería que puedes ponerle a a a tu junta directiva o a quien quieras venderle la idea de apostar hacia un servicio como puede ser la comparativa entre piratear películas o pagar Netflix o Amazon Prime o lo que sea hoy en día tío o sea no me jodas ¿cuánto hace que cualquiera de vosotros no pirateáis una película? sí mucho yo ni me acuerdo de cuando hace tantos años porque ¿qué es más cómodo? pues mira pago hago un clic la tengo en todos los dispositivos entonces siempre va a haber gente que piratee por muchos motivos igual porque no está en tu región porque no está en tu idioma vale igual porque en tu país vale 600 pavos un puto jugo claro pero es lo que dijo Dave Newell la competencia la piratería de Steam es ofrecer un buen servicio ofrecer un servicio que funcione a unos precios relativamente aceptados es decir es ofrecer un buen servicio yo prefiero pagar Game Pass o prefiero pagar Netflix a piratear pero por el mero hecho de que que me da pereza tío o sea me da pereza buscar puta mierda y ver una cama y rollo un screen grab de estos y gente ahí tosiendo al micro y gente que se levanta a mear y no sé qué entonces si ofreces un buen servicio a la larga además todo no solo las empresas de videojuegos todas las empresas están rotando hacia unos servicios de pago mensual mira Adobe Adobe te cobraba 600 pavos por el Photoshop y ahora te dice ah son 20 euritos al mes ah es mucho menos claro en 5 años 6 años 7 años ahora comparte alquila los programas sueltos en Photoshop bueno en Adobe hijos de puta eso es otro otro bombazo para hablar adobe pues me parece que Ale tuvo problemas con la gráfica y adobe oh como te metes en segundo plano tío me estaba consumiendo un montón de CPU el adobe para que lo quité ya no tengo nada instalado de adobe nada yo desde entonces digo mira en ordenador de jugar no voy a poner no voy a poner adobe me he bajado el DaVinci Resolve y voy probando cosas y eso y para lo que hago yo que es cortar y pegar dos archivos me sobra pero bueno es que me acordaré toda la vida 60 euros con 50 pagaba yo al mes por la suite Adobe y la pagué durante dos años sin editar ni un solo vídeo ni uno en dos años no edité ni una sola vez y pagué 60 con 50 cada mes durante dos años porque soy idiota bueno al menos no lo pirateaba ya es algo era un poco el rollo de por si acaso yo que sé no sé porque me sabía mal yo que sé mi curro al final me desgrababa el IVA vosotros creéis ya a estas alturas que habrá otra compra de Microsoft es que llegados a este punto igual es que es lo peor ahora ya ahora quien lo para le compró Microsoft en el momento que si no si no os acordáis se han gastado 70.000 o sea yo creo que ya da todo igual compra España Microsoft el país entero nos compra el país yo creo que igual no sobre todo por el tema monopolio que en Estados Unidos se lo toman en serio ahí igual ya están entrando en un terreno de decir hostia que esto ya de verdad nos van a destruir nos van a permitir yo que sé que se ejecute esta compra porque si pero estudios pequeñitos estudios pequeñitos estudios japoneses sobre todo es que no tiene nada japonés entonces From Software es muy grande porque igual se lo compran también no no yo creo que si no si no lo ha comprado Sony no creo que Microsoft pueda por bueno a ver es con lo de siempre es como ¿cuánto vales? 500 millones bueno pues Sony te daría igual 600 bueno pues ponte 1500 ¿vale? en su momento miré y las compras de estudios japoneses es muy muy complicado porque Japón tiene una norma a niveles de leyes que tú no puedes tú no puedes coger y ir y comprar un estudio bueno un estudio una empresa japonesa eso pasa en Corea del Sur también que según qué cosas por ejemplo no puedes ir y comprar Samsung porque primero es el 8% del PIB del país para empezar pero aparte hay cosas que no se puede hacer a nivel de que no sé por leyes no puedes hacerlo y en Japón aparte con el tema de que Japón el gobierno japonés y los japoneses como que no permitirían que un que un alguien extranjero compre o sea seguro que ponen 50.000 trabas y Microsoft si llevamos cuántos años lleva Microsoft intentando que Xbox funcione en Japón cuánto muchísimo y venden molaba cuando salieron los reportes de ventas me acuerdo cuando estaba en Mary en los foros que se da el reporte de consolas vendidas en agosto y ponía Playstation 3 82.000 Xbox 17 pero claro pero el hecho de tener el Game Pass y el Cloud eso sí que les puede haber mercado ahí pero es que Japón no es nada pecera tío no pero tienes el Cloud pero sí que son de móviles en el móvil quizás allí usan un montón pero no es nada pecera Japón no pero igual pero igual por ahí les vale o sea te digo pero si hasta Microsoft te ha dicho que no quieren vender consolas que es que se la suda que es que se la pena lo que quieren es suscripciones siempre ha estado en el aire Sega porque se supone que tienen muy buena relación Microsoft con Sega y tal entonces siempre ha estado ahí como que pero lo mismo lo compra Microsoft Microsoft ya no va a comprar Sega o sea Microsoft ahora es de 70.000 para arriba ¿sabes? no puede bajarse a claro es que ya sería bajar el listón tiene que comprar Japón o Sony a ver si no para llamar pobre ¿sabes? no no hay que 70.000 para arriba Tencent no la otra empresa china se llevó al al de Yakuza al es verdad se lo llevó hace poco no era Tencent la otra que me sale ahora se llevó al de Yakuza y bueno Tencent es otra que poquito a poco civilinamente va comprando ahí en 2021 una compra cada tres días compraron 110 y no sé cuántas cosas en 2021 Tencent es la hostia porque tiene pasta en todas las compañías y pase lo que pasa se lleva dinero o sea siempre gana ¿cómo tiene que ser? da igual lo que pase ¿cómo tiene que ser una compañía en la que nunca hay una mala noticia? ¿tienen que estar vamos con los ánimos? es como Disney que no puede perder o sea Disney no se va a arruinar jamás no puede ser no puede o sea técnicamente no puede ocurrir nunca porque ¿va mal el MCU? bueno Star Wars ¿va mal Star Wars? sacamos otra peli de Pixar no sé qué tenemos los parques el merchandising tenemos la Fox tenemos o sea da igual es que no da igual y da igual lo que pase en los videojuegos que el próximo COD sale malo bueno a Tencent se la suda porque también tiene Ubisoft parte de Ubisoft tiene el LOL y si no tiene pues eso es que da igual es que no se está hablando mucho porque todavía han hecho una compra Tencent es decir venga pum ha comprado Electronic Arts ha comprado Star pero en el momento que lo haga que lo puede hacer creo que tiene todavía más cash que Microsoft sí pero Tencent va como de a pocos va muy de a pocos es la sensación que tengo no puedo equivocar va como lo bueno que tiene Tencent es que a lo mejor es una compañía que sí que estará mejor en el top 20 pero es una compañía que saca mucho beneficio porque son los juegos que tiene que sacan una pasta tiene muy poco gasto porque son putos juegos de mierda que Tencent sea la que más beneficio saca del mundo beneficio de ingresos es que gasta muy poco porque son en su mayoría juegos de mierda y sacan una barbaridad de beneficio entonces tiene cash por eso están comprando sin parar porque es que tiene dinero ahí en el banco parado que es como bueno pues venga vamos a comprar esta misma venga apuesta apuesta lo que ha dicho Pazos antes que la clave es hacerte indispensable y Tencent es indispensable para entrar en el mercado chino entonces te dicen venga pues vienes te dejamos entrar y tenemos rollito con el gobierno esa es otra claro es que claro si quieres entrar el minecraft en china lo hace o Tencent o la otra que no me sale la que compró al de Sega que es la otra que no me sale una de las dos es la que te va a hacer el juego te lo va a mover por allí y se va a llevar un porcentaje entonces no Garena no la otra Netis 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 Tencent tiene el 5% de Activision creo o algo así ¿no? tenía alguna cosa así y otro porcentaje de Ubisoft y no sé qué Netis no hacía el Diablo para móviles aquel seguramente la resquim la resquim bueno en teoría hicieron el juego inmortal ¿no? no hicieron el juego o sea primero tenían el juego original que ya era una copia de Diablo pero luego cuando Blizzard dijo vamos a hacer el Diablo de móvil copiaron una copia de su propio juego o sea fueron al juego que ya era una copia de Diablo y dijeron vale pues ahora me haces este pero con una nuestra o sea menos trabajar lo que sea mentalidad de tiburón espectacular que no ha salido por cierto el Immortal todavía se anunció hace es verdad yo creo que había salido pero que ya había muerto era una meta o algo así pero no ha salido pero es que a mí la atención un juego móvil es como ahora mismo yo creo que durante un par de añitos de Blizzard olvídate hasta que no bueno lo ha dicho antes Nacho Moll yo no lo he seguido porque se ve que el desarrollo no va especialmente bien de Diablo 4 nada en Blizzard iba especialmente bien el de Overwatch 2 más o menos así así fatal ya entiendo que Overwatch 2 la damos por resucitada porque a Microsoft le interesa resucitarla o la dais por muerto en el cartelito de las empresas bueno de las IPs estaba Overwatch talía Starcraft también Starcraft es un nombre que hace mucho tiempo no escucho Heroes of the Storm no salía por ejemplo es que igual es que le pasa un poco bueno pero Age of Empires ha funcionado muy bien Starcraft es un juego muy de PC y a Microsoft igual le interesa hacerlo por el hecho de hostia tenemos los mejores RTS y los hacemos nosotros Age of Empires Starcraft un Warcraft 4 imagínate Alex frena te estás viniendo es mi juego favorito te estás haciendo daño Ale te estás haciendo daño mi juego favorito es ese pero bueno y justo ayer ayer la noticia del Diablo 2 te tienes que conectar online coño fue ayer ayer y hoy hemos comprado Blizzard y yo pero un momento lo del Diablo 2 explícame otra vez porque creo que como está organizado eso ha sido por nuestros retuits hemos hecho retuits y han dicho hostia venga vamos a comprar hostia cuidado eh who is this guy señalando Diablo 2 Diablo 2 no me lo toca compra Activision Blizzard es que la demás el tema de de o sea me parece veo lógico que resucite o sea no compres Activision Blizzard para no resucitar las IP de Blizzard o sea lo lógico es que resucite las IP pero no veo sentido que vuelvas a retomar Starcraft incluso que hagas un Warcraft si no vas a meterte en la escena de eSports o sea que por eso yo he preguntado eso lo que dice Microsoft igual le interesa potenciar esa mierda porque tampoco la cosa es que lo que decíamos tampoco tiene ninguna tocha no tiene nada eso es lo que hace que esos tipos de juegos sobrevivan en el tiempo o sea si los eSports el LoL no seguiría como está entonces si pero en el LoL la cosa es esa que esto se ha comentado mucho con el tema de o sea el eSports tiene que surgir si lo fuerzas desde que sale el juego y ya haces el joder Overwatch salió y a nada había una liga ya y venga a meter equipos venga a comprar espacios por 20 millones claro tienes que dejar que surjan naturalmente y luego ayudar y fomentar un poco pero si las fuerzas pasa lo que pasa con la Liga de Overwatch que fue una catástrofe la Liga de Overwatch ha sido una cosa que se pueden escribir libros enteros sobre esa liga de todo lo que ha pasado por ahí detrás o sea ha sido una locura bueno con Dota 2 pasó un poco igual porque yo es lo que tengo entendido Dota 2 y la internacional es que también el tema de Valve y sus juegos ha sido también algo es raro Dota 2 porque parece y tú te vas a Twitter y en el imaginario por lo menos español incluso norteamericano parece que Dota 2 como que sabes como que el LoL es el 100% y el Dota no lo juega nadie juegan mucha gente a Dota pero mucha pero claro es como el Counter que parece que todo el mundo juega ahora a Valorant pero bueno el Counter está top 3 siempre es como no sé cómo lo hace pero siempre está top 3 pero es verdad que luego el tema de competición es como que Valve le suda a tres cojones a Valve le da todo igual pero te ha visto vale puedes hacer un juego ya por favor tú solo te iba a decir algo Alex pero no te quiero hacer daño porque te aprecio fíjate hasta cómo anuncian sus productos Valve anunció las Index y dijo hola mira las Index venga hasta luego ¿cómo ha anunciado el Steam Deck? mira tiene botones y pantalla adiós ese fue el anuncio de las Steam Deck un tuit pero a ti te interesa vender lo que generas no hemos sacado una consola tan guapa y ya está ese fue el anuncio adiós mira que guapa una nueva portátil fíjate venga ahí lo tenéis reservado sale Gabe Newell en el E3 si 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 hacen algo súper no no para qué un tuit un tuit tío y fuera no sé qué duro lo que tiene que ver tiene que entrar en Valve tiene que entrar alguien que diga bueno vamos a trabajar hijos de puta eso se ha sacado esto no 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 cómo es que trabajar quieto quieto claro claro no este rollito de no es que si quiero estoy en este proyecto si quiero estoy en el otro una puta mierda o sea a currar no te veo que eso lo quitaron que ya dijeron esto no puede ser porque precisamente por ejemplo en el counter no quería trabajar ni Cristo todo claro todo el mundo se iba al Dota y claro el counter estaba abandonado tardaron bueno yo es que estuve muy metido en el counter pero tardaron como dos años en sacar un puto mapa el Duse 2 que lo iban a renovar pero es que si te fijas es que todo lo de Valve anuncian el Source 2 su nuevo motor que es la polla que es el mejor motor de la tal no sé qué y luego han tardado creo que todavía tienen juegos suyos que no han que no los han metido con el Source 2 juegos que tienen comunidad quiero decir juegos que están activos entonces ni su propio motor lo han implementado en sus juegos en todos ellos y es como tío pero que estáis haciendo es que no es que no entiendo nada el CSGO no usa no usa el Source 2 porque dijeron que era que se juegan todavía y que están de moda Left 4 Dead coño un Left 4 Dead 3 habría eclipsado al con el otro mucho además claro y además vi el vídeo del Crowbat el otro día y dije hostia como me la metieron con el como me la metieron con el con el Back 4 Blood macho como me la metieron ¿por qué? ¿por qué? me he desconectado un momento ¿quién ha hecho Back 4 Blood? los de Turtle Rock ¿no? ¿y estos qué juego hicieron? ¿son los de Left 4 Dead? correcto yo también pensaba eso pero no ¿no? no hice un vídeo Crowbat en Youtube y analizó toda la situación y se ve todo el equipo que hizo Left 4 Dead 2 y Left 4 Dead 1 en blanco y luego cambia y se pone lo blanco a gris y se quedan en blanco los del equipo de Left 4 Dead que están en que ahora han hecho Back 4 Blood y de 80 personas 4 ah bien es técnicamente cierto sí pero claro es como si tú eras programador de Left 4 Dead y yo diseñador gráfico y ahora hacemos una empresa y decimos oye somos los creadores de Left 4 Dead por cierto y es un vídeo que se ve donde enseña pues el programador jefe el de la historia el de la música todos son de Valve todos los principales que hicieron Left 4 Dead todos 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 son de Valve y digo hostia me la vendieron a mí también o sea realmente los que hicieron ese juego el equipo que tomó las decisiones era gente de Valve todos pero todos no había ni uno ni uno lo cual demuestra que saben hacer juegos que no quieren no quieren no quieren sí lo típico de las pelis de que te ves anunciar una pelito mala y al final pone productor de Terminator y tú ok el que puso la más feña con el productor sí sí Jerry Bruckheimer venga va máquina es que yo no sé o sea a ver puedo entender que Valve al final no lo necesita realmente no necesita sacar videojuegos pero tiene que haber pasión ahí la gente que está en Valve tiene que decir tío nosotros hacíamos juegos yo creo que ya no yo creo que ya no yo creo que en Valve ahora hay ingenieros ingenieras no hay creativos que cobran una barbaridad por mantener los servidores online aunque se caigan en cada vez que hay ofertas nos falla pues te digo Epic tienen un botón para tirar la tierra sacaron un juego y ha sacado uno de los juegos más exitosos de la actualidad y habrá gente que le tengan esa cosa pero es que ya Epic ¿para qué quieren más juegos? es como ¿para qué? para sacar más Valve es un poco lo mismo es que Half-Life Alyx es un te he hablado con un amigo también es un puto milagro Half-Life Alyx yo creo que ha salido porque lo estaban haciendo ahí un equipillo en Valve y un día se lo enseñaron a Game of Thrones y dijo está guapo y ya está porque si no le hubiera gustado mucho igual ni sale pero yo creo que le gustó a Geith y dijo pues seguid haciéndolo yo que sé ya veremos lo que hacemos pero claro el Alyx ha vendido ha vendido muchísimo en tema de VR pero no es un juego comparado con un juego de consola o de PC ha vendido poco claro claro es un juego de nicho no solo por concepto sino por plataforma casi nadie juega en VR casi nadie o sea sí es normal también es que ya no es solo el espacio que no todo el mundo tiene entonces y hablando de Xbox ha ignorado y lleva ignorando y no sé si va a seguir ignorando las VR un rato porque dicen PlayStation VR2 genial pero nosotros vamos a comprar es de las pocas pero es que Microsoft no se ha metido de huello a hacer lo mismo que el resto ¿sabes? pero que va a hacer Microsoft va a hacer lo mismo que está haciendo en general va a decir el día que PlayStation saque su nueva VR no ellos dirán pues hay una actualización y la Xbox es compatible con las Oculus con las de LG sería el mejor movimiento que es no ponerte tú a hacer la mierda sino el que lo quiera usar que lo use eso cuadra con el Game Pass de todos jugamos todos somos una super familia nos follamos las bocas no sé cuánto bueno igual me perdí poco por el eslogan pero por ahí va entonces cuadra bastante con todo su rollo de aquí jugamos todos entonces puede ser pero no lo crees que Microsoft va enfocado a jugar en la nube y jugar en la nube no es compatible con la VR pero no es suyo de todo el mundo de todas las empresas su objetivo es que juegues en la nube todas jugar en la nube no es compatible con jugar en VR o sea no puedes jugar en la nube a VR porque vas a potar o sea si que ya tienes un poquito de micro lag y empiezas a marcar hoy no ni mañana ni pasado pero yo ya probando el de el de Nvidia ya me he dado cuenta que es el futuro yo ya he jugado a juegos de estos en la nube y yo no he sido capaz de notar diferencia así de simple yo he jugado al Hollow Knight me lo pasé no sé qué tal nada ni me di cuenta tío y eso hoy día hoy día o sea tú imagínate en 10 años 15 años 20 años es que hace 20 años no existía el iPhone tío sabes mira lo que ha cambiado la tecnología de móvil pues imagínate lo que pueden cambiar la VR o o o el juego en la nube sabes es que y no me gustaría en el sentido de que yo prefiero lo de ahora pero yo también soy un tío mayor ya las nuevas generaciones es otro rollo sabes cuánta gente de nuestra edad se compra los juegos en físico y adora el juego físico y cuánta gente más joven dice le den por culo sabes yo me lo pillo en la Steam o en la Epic que toma por culo cuánta gente es más así pues ya si es el futuro a ver yo siempre digo está Steam que o sea bueno Valve que siempre todavía no ha dado señales de querer interesarse por la nube y digo bueno ¿hará Steam un Game Pass en algún momento? no un pago mensual en el que puedas elegir igual paga 10 pavos y cada mes eliges 10 juegos que puedes jugar ese mes o alguna cosa así yo creo que de momento tampoco es que no le hace falta es que no le hace falta ya no es que en PC coño si puso un tweet puso un tweet un developer un indie que sacó su juego no era una exclusividad de la Epic era un indie que tampoco es muy representativo pero bueno sacó su juego simultáneamente en la Epic y en Steam sin exclusividad de ningún tipo y el noventa además lo puso en Twitter el 99% de las ventas fueron en Steam para que veamos lo que hace que tu juego no sea exclusivo ADS fue exclusivo de la Epic un tiempo por ejemplo pero cuando no lo es cuando salen las dos cuánta gente de verdad porque yo me pongo a mí como ejemplo pero yo no sé hasta qué punto yo soy un jugador representativo de PC yo creo que no ha pasado nunca que abra la Epic para mirar a ver qué juego me compro o qué sabes yo no la abro ni para lo gratis yo tampoco ni para lo gratis digo bien pero no la abro diciendo sabes voy a ver la última vez lo que han hecho bien es el bono este que suelen dar en enero de 10 pavos la última vez que abrí la Epic Games Store porque si no si vas a mirar un juego si está en PC vas a mirar a Steam y si te acuerdas de que es de Activision dices puta mierda Battle.net y si no Bethesda o Electronic Arts pero lo último que pienso es en Epic Games bueno los de CD Projekt con la Blast of Concord también se echaron para atrás porque habían dado pero sí se han echado para atrás sí se han echado pérdidas o GOG se han echado para atrás lo presentaron pérdidas en 2021 y han dicho que en 2022 van a volver a ser un poco más la GOG de antes que era más una tienda de clásicos y tal más que intentar competir con Steam porque no pueden una selección de juego y tal es un error en GOG esta el Metal Gear Solid 2 ¿no? y el 1 el 3 ¿no? pero va fatal en PC tienes que remapear los botones o bajarte un moto no sé qué mierdas apuntabas con el círculo creo te vas la primera persona lo jugué en PC y apuntabas con el círculo era que jugar así era japonés japoneses y ordenadores que no entiendo yo tampoco pero es eso que no dice la Epic tengo 120 juegos ni uno comprado y creo que solo he jugado una vez a uno un ratito pero a que tienes una cuenta de Epic sí pero es lo que te digo hasta que eso puede salir o sea puedo entender el querer de Epic de tener muchas cuentas hechas y tal pero si ya ven que pasa un año dos años tres años y todos esos usuarios no se reconvierten en dinero en compras te puede interesar de cara a los inversores el primer año decir hostia mira todo lo que hemos crecido hemos pasado de 5 millones a 200 millones de usuarios pero si pasa otro año y de 200 hemos pasado a 400 pero los ingresos suben un pelín solo no hay nada proporcional es como no ya sí claro y sigue dándolo por cierto parece como que Fornite tal no no Fornite sigue generando es una locura y sobre todo genera en Play 4 por cierto PC no es ni de cerca donde más genera Play 4 es su mercado más grande es curioso y luego tienen el Unreal Engine que el 5 será un pepino lo va a utilizar todo Cristo y ala eso también por aquí están forrados de pasta es una locura a ver no te metes a intentar competir con Steam si no estás con dinero por las orejas ni Microsoft pudo enfrentarse a él competir yo creo que estoy intentando es pisarles lo que pasa que no lo siento lo siento es que es la hostia esto eh porque ya van dos años buenos de Epic comprando exclusivas temporales y Steam ha hecho nada durante dos años Steam ha estado así es como Twitch no negocian esperando bueno pues ya saldrá en Steam y se lo comprarán en mi plataforma venga un saludo no han hecho nada pero si pero si han tardado los cabrones 10 años en hacer un cambio visual en Steam y han cambiado cuatro cosas visualmente rollo los chats o no sé qué tal dos cambios visuales y tenemos que darle las gracias siempre está lo que se dice no pero es que en Steam siempre hace muchas cosas porque a nivel de desarrollo que me da igual que yo no lo veo eso que yo no lo veo si la pantalla de descargas de Steam era bonita ahora parece que salió esta década en vez de hace 37 años Xbox publica sus juegos en Epic Games o solo en Steam Xbox publica en Steam también en Steam sí pero en Epic Games Store creo que no no lo sé la verdad y ha dado había vendido no sé por qué lo que tú has dicho me ha recordado ahora aunque llevamos un rato hablando de esto quiero aprovechar este espacio para cagarme la putísima madre de Square Enix por la putísima mierda del port de Final Fantasy VII Remake a PC y por los Kingdom Hearts ya está solo quería recordarlo porque ojalá los compre Microsoft y diga y los cerramos es que no queremos ni la IP Final Fantasy a no más por culo estoy de acuerdo que port de mierda y ole y ojo y ole a Sony Studios por el port de God of War a PC gracias solo porque habéis hecho lo mínimo que funciona vaya que tenéis un menú que puedes elegir tus cositas que funciona bien y ya está que tampoco te pedimos nada del otro mundo tío que la gente de PC no te pide locuras te pide lo mínimo selectores de pantallitas de opciones gráficas de no sé qué y bueno y a 40 pavos por cierto que ha salido que tiene 4 años es cierto pero ha salido descuento que Square Enix te ha sacado el port de Final Fantasy VII mal hecho a 80 euros lo dejo ahí ¿creéis que en algún momento Sony va a sacar los juegos a la vez en PC y en consola tipo Xbox? no de momento no pero si lo del Game Pass se va de madre de verdad igual en 4 o 5 años si vemos una Playstation que dice oye hay que competir en PC también porque se nos está yendo de momento no porque Horizon ha vendido bien God of War ha vendido bien aunque han pasado 4 años de God of War y ha salido ahora y la gente se está volviendo loca entonces de momento no parece necesario y lo que quiere Sony es que compren la puta Play 5 y te metas en todo su ecosistema y les sale a cuenta ponerte el God of War para que cuando salga Ragnarok digas hostia yo me acuerdo un pecero me acuerdo que jugué el God of War hace unos meses todo guapo me voy a pillar una Play 5 venga quieren eso y el Horizon igual y todo eso que pilles el PS Plus que eso es dinero gratis porque no hacen nada literalmente es una putísima escena son que regalan 2 juegos o 3 juegos y creo que regalan unos pocos juegos Sony por Dios por favor puedo jugar a juegos de Play 1 en la Play 5 no te pido más de Play 1 y Play 2 de verdad o sea ponme un catálogo quiero jugar a Legion of the Dragon quiero jugar a Suicoden 2 quiero jugar al Code Elka quiero jugar a Galeria yo no compro ninguna consola que no pueda jugar al Tekentre esa es mi norma o sea que me ha mandado Nacho Moll un tuit de Gary Witta que es el guionista de Rock One que dice si pensáis que lo de Activision y Xbox es la mayor noticia del gaming del día o la semana solo esperad ¿cómo? no me jodas que puede pasar más grande que este es un fumado a ver escribí Rock One que tampoco se flipe que el tío no es un maestro escritor pero ahí está a mí yo ya a mí que me vengan ya me da igual yo ya me lo creo todo me parece bien es que más grande que esto ahora en serio más grande que esto Disney no tiene no tiene compañía de videojuegos Elkson es lo único más grande que esto eso mañana anuncian Elkson solo eso que sale este año ya está para mí ya eclipsado Activision Blitz eclipsado Microsoft ¿quién? Xbox Game Pass ¿qué es eso? ¿quién es? ¿quién es Microsoft? también te digo Phil hijo puta tanto comprar empresas tantas vete a los de Team Cherry y dales un abrazo y 100 millones de dólares es decir sácate el puto juego ya por favor sería muy gracioso que con tanto trato entre compañías de repente sale de Silkson y no tiene plataforma ¿dónde estábamos? no tiene publisher no sale en ningún sitio ¿por qué? sale para Engage tienes que tener la puta de Engage bueno eso esa es otra Activision era publisher de una barbaridad de compañía es que es eso y pasa también con Square Enix y empresas así o Cochmedia que están un poco ahí pero claro es que son publishers es que Activision es publisher también que eso cuidado eh tiene que ser un lío una barbaridad es que claro tiene que ser un lío de papeleos tener tantísimas empresas con tantas jerarquías directivas el otro imagínate el Phil ahora mismo se sienta y tiene 50 CEOs en la mesa ¿sabes? todos son CEOs CEO Mr. CEO Mr. CEO CEO y todos son suyos todos dice bueno esto es ¿sabes? a partir de ahí me habláis a mí a ver ¿qué compramos hoy gente? puede ser que en una de estas compras yo creo que cuando hay una compra de 70 millones la persona encargada de legal papeleo legal yo creo que lo deja dice no 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 vea los 0 tú sabes o sea que me quieres tener aquí año y medio escribiendo no cómpralo tú mañana Xbox compra Microsoft ¿cómo? se cambian los 0 ya no sabes dónde están o sea que está ocurriendo Windows en exclusiva en la Xbox no puedes tener un PC ya yo la verdad que con Game Pass sigo sin entender o sea no sé cuánto tiempo van a estar así pero o sea tienen que subir ya el precio ya ya esto lo he visto ahora pueden estar yo es que de nuevo son 70.000 puede estar el tipo que les haga de los cojones es que les da igual sí a ver les sudará la polla pero joder suelen suelen camuflar bastante la porque como que lo mezclan todo dentro lo engloban todo dentro de Xbox entonces pues se camufla todo mucho es muy difícil no hay transparencia en ese aspecto pero joder son los únicos que desvelan son los millones de usuarios suscritos sí esto ya lo cerraron hace tiempo cuántas ventas se ha acabado eso eso ya no se lo decimos a nadie sí pero joder es como no sé cómo pueden rentabilizar ya es que solo esas dos compras y la cantidad de bueno que está el puto Ubisoft Plus o como cojones se llame esa mierda y el de Electronic Arts y Play o como se llame esa mierda está también dentro es que no sé o sea es que el Ubisoft y el cuesta más que el Game Pass no tiene sentido la ventaja que tiene la ventaja que tiene Microsoft aquí es que se ahorra un pastizal en servidores porque es su propio servicio no tienen que pasar por un tercero ¿sabes? no tienen que pasar por otro Azure es un suyo y ahí ahorran porque eso cuesta muchísimo dinero y esa infraestructura la llevan preparando dos décadas ¿sabes? entonces ahí ahorran muchísimo y otras muchas empresas les pagan a ellos porque internet creo que eran servidores de Google de Amazon y de Microsoft y casi que ya eran de los tres grandes entonces ¿sabes? han pillado sobre todo cosas de ahí tema de servers entonces a ver que no les sale a cuenta que están tirando dinero por la borda están así a cubos ¿vale? cada día dicen hemos perdido 10 millones hoy perfecto maravilloso es que 10 millones o sea pero bueno ahora mismo Sergin Ryan no sé cómo no me gustaría estar en su piel que te llegue el becario el becario ¿cómo? o sea tocando así la puerta pip 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 hay una noticia ha pasado algo es que no sé cómo o sea cómo puedes reaccionar a eso al final es como bueno ¿tú crees que alguien como no hará nada? el CEO de Playstation también se entera por Twitter ojalá le agarre un tweet le agarre un tweet un amigo suyo le escribe Phil y le dice atento coming soon exacto se viene se viene mira Twitter crack y con una cuenta una cuenta falsa vaya mierda de compra en verdad Sony es mejor ¿qué crees que va a pasar con los juegos de nicho e indie con esto? ¿con qué? ¿con la compra de Microsoft de Activision? nada pues Activision Blizzard no tiene juegos de nicho ni indie se verán siendo de lo mejorcito del año y ya está sí serán de lo mejor que sale el año pero mola y luego los game awards habrá pues 5 tripleas y un indie que está ahí porque tienen que ponerlo están obligados para poner un indie para que parezca que les importan lo más mínimo yo lo que tengo mucha curiosidad es la política que va a llevar ahora Activision Blizzard si van a seguir con esa política de 7 estudios trabajando en Call of Duty para sacar uno anual o van a preferir ya preferir calidad cantidad no sé muy bien por dónde van a tirar tengo mucha curiosidad porque es como o sea Activision siempre se ha relacionado con empresas de mierda y tengo ahora si Microsoft va a intentar cambiar el rumbo si va a decidir seguir un poquito la estela la noticia esa que dice la noticia esa que ha dicho la del Rogue One lo que tú has dicho bazos que yo lo he retuteado también dicen que es un posible Game Pass en Play imposible pero ya se había hablado de eso hace unas semanas se le llama Game Pass porque es una suscripción pero eso no es el Game Pass pero es que eso no es es que eso no es lo que se rumoreaba era que no incluía los juegos de lanzamiento o sea es que bueno había como 3 tiers y en el segundo había algunos juegos de Play 5 pero ya los que ya habían salido con tiempo aunque los incluyera esa noticia sigue sin ser ni de cerca algo como esto de hecho que Sony haga un Game Pass suyo ahora mismo es lo esperable yo lo espero yo espero que hagan un Game Pass a lo largo de este año que los que lo acaben haciendo algo tienen que hacer o sea que va a pasar adiós que saquen un pack con el servicio este de anime que compraron hace poco no me acuerdo como se llama Crunchyroll Crunchyroll seguro que sacan un pack Crunchyroll no se que por tanto pues seguro pero aún así no el Eclipse o sea no es que ni se acerca es que y si compraran es que igual no lo sé tío porque es que cuánto debe valer una empresa de estas tío pero si Microsoft o algo así compraran Netflix o una fumada de esas tío Netflix yo no creo no creo vale Netflix tío es que también una empresa tiene que tener más sentido llegar a un acuerdo con Netflix y comprarlo claro tiene que querer dejarse comprar y yo creo que hay muchas compañías que no quieren dejarse comprar entonces Netflix no pero no sé un pack por 30 pavos Netflix más Game Pass bien fresquito suponiendo que el día de mañana suban el Game Pass pusieron algo con Disney Plus pusieron un rollo tres meses o algo así y no fue en Polonia fue en Polonia que Sony hizo que metían pelis o algo así en el Playstation Plus fue por Polonia que parece que se ha quedado ahí o ya hasta lo han quitado de ahí porque no he vuelto a saber creo que Microsoft tiene un poquito no sé si es que ha dado la batalla por perdida en el cine y series y demás pero lo tienen un poco bueno no del todo porque tiene la serie de Halo pero en el Paramount Plus que ya me contarás en Paramount Paramount Plus ya me contarás la jugada de mierdas sabía que existía Paramount Plus como me apetece pagar otro servicio al mes que ganas tengo de hacerme otra cuenta tío no puedo esperar esa es otra el futuro vamos de cabeza a tener 10.000 cuentas no tiene una mala compra CD Projekt pero ahora mismo CD Projekt pues sí ahora mismo es que ahora mismo CD Projekt tiene Cyberpunk que bueno ahora van a anunciar ya que se filtró un poco el tema del nuevo del nuevo parche y todo el rollo y tiene Cyberpunk y The Witcher y ya está o sea tampoco tampoco sería una compra que tú dijera guau bueno hace unos meses antes de Cyberpunk antes de Cyberpunk habría sido un hubiera sido gordo y habría sido tirar el dinero fuertísimo habría sido meter la pata habría sido una mala inversión guau pero es que claro también bueno se rumoreó se rumoreó mucho Cyberpunk se rumoreó Sega se rumoreó también que iban a hacer una compra grande japonesa que no era Sega que no sé se empezó a decir Square Enix no sé qué pero me dudo mucho Square Enix es la única grande porque el resto ya es Sony Nintendo no hay más ojalá compren Square Enix y hagan un Deus Ex en condiciones y ya está yo feliz si siguen si deciden que es monopolio Microsoft la pueden parar en seco no creo que pase porque cuando ya la han anunciado oficialmente ya tienen que haberle dado como el prepas rollo esto está preaceptado y ahora empiezan los papeleos pero que ya está ahí ¿sabes? habían dicho que había una compensación de 3.000 millones y al final algo se trucaba ya te digo yo que eso no quiere perder 3.000 millones sale no te preocupes la mitad de Bethesda ¿cuánto te cuesta? mitad de Bethesda no veas el papeleo que caro decirle que no Activision te cuesta la mitad que comprar Bethesda cágate sí y bueno y aún así Minecraft costó más caro 4.500 fueron Minecraft que por cierto la compra de Minecraft de Mojang que no de Minecraft porque en aquel momento Mojang tenía 3 juegos que luego al final nadie se acuerda uno era de disparitos uno era como de cartas ninguno funcionó y al final se quedó solo Minecraft como el estandarte de Mojang en aquel momento el Notch tenía el 80% creo de Mojang que era suya y él se llevó 2.500 millones como era voy a decir canadiense era es no era es ¿de dónde coño es Ikea? joder que no me sale la palabra sueco el país ¿eh? sueco ¿no? hay sueco sueco perdón perdón me lia yo me lia yo como era sueco pagó además me acuerdo salió la noticia pagó mil millones de impuestos de los 2.500 o algo así pagó mil millones o se quedó con mil y pico millones haber sido andorrano a todos sus empleados les dio una pasta luego se peleó con todos porque ese idiota ha perdido y se quedó medio reventado de la cabeza a todos les dio como no me acuerdo 5 o 10 millones a cada uno o algo así y se piró y se volvió loco perdido y aún así el tío haciendo todas las malas decisiones del mundo al año siguiente tenía 500 millones más porque ella es tan rico que es que como que no puede fallar es el ejemplo de Tencent rollo que el tío no y Mojang no ha hecho nada desde entonces sigue con Minecraft que es un ejemplazo Minecraft Dungeons ha sido bueno ha sido o sea monetariamente ha sido pero es una puta mierda de juego y mira que lo tenía fácil hijo de la gran mira que lo tenía fácil tío tenéis los mobs tenéis todo el lore es que tenéis todo listo ahí para utilizarlo y hacéis una pedazo de putísima mierda el Minecraft Story Mode que lo hizo el Minecraft Story Telltale Games fue pero ojo eh que cuando salió todo el tema de Telltale y cerraron Telltale el juego más vendido de Telltale Games era Minecraft Story Mode por encima de todos los demás era el juego que más había vendido en toda su historia y aún así fue como fue y el Minecraft Earth el que era el Pokémon Go lo cerraron en un año hicieron su Pokémon Go que era Minecraft Earth y al año dijeron chapamos servidores coño como puedes fallar con una IP como Minecraft como puedes fallar en todos los juegos que has hecho es que no lo entiendo porque igual saben hacer Minecraft y ya y eso es discutible te lo discutiré un poco pero si no ahora por primera vez te puedo hablar también un poco del tema es verdad tienen que hacer la peli tiene que salir la peli de Minecraft que estaban buscando director o la habían encontrado ya van a hacer una peli que yo espero que la voz de Steve sea el actor Chris Pratt hombre asumo que sí claro es que ya no puedo escuchar otro que no sea Chris Pratt protagonizando todos los personajes creeper pero verdad que bueno yo no sé quién se le ocurrió la idea de decir vamos a hacer Minecraft Story Mode y va a ser la hostia yo no sé quién fue esa idea esa mente pensante pero me gustaría hablar me gustaría invitarle a una cerveza la verdad porque en aquel entonces creo que se rumoreaba un posible modo historia en Minecraft rollo que entrara si hubiera como una campaña pero no sabían cómo hacerlo dada la naturaleza del propio juego de que lo puedes romper o sea era muy raro era muy difícil de hacer tal y en aquel momento estaban súper de moda los Teltain con sus juegos estos Alex cabrón misión este las pongo yo que ese puto Minecraft no te dice nada tío bueno cuidado que tú estás jugando a Minecraft con el librito de crafteos ojo yo jugué a Minecraft en su día ya cuando no explicaban nada pero es que ahora igualmente me decís hay que ir al al end no a lo del dragón o de la dragona y a las alas y yo pienso vale cómo es eso dónde está y cómo se llega no lo sé vale pues hay Minecraft hace un poquito o sea se explica fatal eso es así y de hecho cuando tú jugabas en consola antes ahora creo que no y tú creabas un mundo en Minecraft en consola como que se te creaba te daba como ciertas pistas creo no me acuerdo muy bien las pistas que te da hoy día Minecraft para acabarte la historia que es matar al dragón es a través un poco de lo que puedes comprar a los aldeanos y cosas así porque puedes juntar cosas de aquí y de allá si compras un ojo de una ender perra a un aldeano y la juntas con un blaze powder haces el ojo de under y si lo tiras perdóname que te corte ¿cómo sé cómo le compro un aldeano? haciendo clic en el aldeano que es lo único que puedes hacer y empiezas a probar y tal o sea hoy en día pero si haces clic en el aldeano no hace nada solo hace tienes que ponerle una mierda delante para que se quede con la tienda pero si tú vas por el mundo encuentras una aldea aldeanos hay con profesión ya en una aldea porque tienen ya mesas de trabajo pero aún así no está bien hecho porque Mojang tiene la ventaja de que su juego ha crecido de manera natural y orgánica y cuentan con el hecho de que la gente va a ver vídeos y va a hablar entre ellos es un poco lo de Dark Souls o sea ya saben con Dark Souls que se ha creado el rollo del lore y que no sabría nunca que mezclaría Minecraft y Dark Souls pero este es el universo en el que vivimos pero Dark Souls juega con la ventaja ahora mismo no me jodas o sea From Software puede ser hoy en día super vaga con las explicaciones porque saben hoy en día cuidado hoy en día hoy en día en el Demon's Souls será un a ver qué pasa y aquí ya pueden hacerlo a posta de decir no te vamos a poner esto porque saben que saben que está el vidiviki es eso como se llama nunca el bativiki no sé como se llama el bativiki que te va a hacer ya te va a explicar la historia y vas a decir guau que bueno es el lore ¿sabes? ahora y Minecraft juega mucho con eso de que saben que además hay cosas de Minecraft que ya son como de conocimiento popular hacer una mesa de crafteo hay que ser estas cosas pequeñitas que ya son el pico y todo eso es sí básico yo cuando fui a hacer un pico hice una pala o sea que tan básico yo Minecraft no he jugado nada y a mí no me gusta precisamente porque me parece que no explica nada que es un poco incluso obtuso porque dices a ver das por hecho que voy a tener que buscar cosas en Google Dragon Quest Builders 2 por ejemplo pues tienes la historia no sé qué te va guiando que entiendo no que es su mayor es su mayor negativo para mí de Minecraft y su mayor positivo las dos cosas simultáneamente porque lo que te ofrece Minecraft mira que han pasado años no hay ni un solo juego ni uno desde entonces ni uno que se acerque a ofrecerte lo que te ofrece Minecraft ni uno y mira que yo he vivido ya muchos Minecraft se está muriendo y no sé qué y yo ok ni uno pero es verdad que para meter a alguien es muy complicado porque hay tantas pequeñas bueno y si ya te metes en hacer granjas y cosas así bueno 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 o sea ya hay unas hay una cosa de conocer cómo funciona casi el código del juego y cosas como los aldeanos verifican en 16 bloques a la redonda si hay un enemigo y si hay un enemigo en la altura de sus ojos se activa un golem de hierro y si el golem de hierro desaparece de su área en X tiempo vuelve a verificar en 30 segundos o sea hay unas cosas que una granja de lava apetita que va sola pero también el juego te va a dar Minecraft te va a dar tanto como tú le des o sea si tú quieres hacer locuras te lo permite pero es verdad que es muy difícil meter a alguien en Minecraft o sea no es difícil meterlo es muy fácil meter a alguien si lo meto yo rollo alguien que haya jugado mucho a Minecraft porque te llevo de la mano y flipas pero es verdad que es obtuso como su puta madre o sea es entendible me jodió si quieres llegar a ciertos niveles porque para lo básico al final para chavalillos que entran y que van a hacer cuatro cosas pues van a hacer su castillito su casita también hay una cosa que tal que son los servidores estos como comunitarios que hay que te metes y hay un montón de minijuegos y cosas así que ahora Microsoft ha sido muy lista porque esa es otra Microsoft con la compra de Mojang no solo ha ganado pasta con Minecraft en el sentido de Minecraft de PC es que Microsoft tardó 0,2 segundos en hacer todo el rollo de Minecraft Bedrock que es el nuevo Minecraft digamos y monetizarlo porque Minecraft la versión de Microsoft de Minecraft tiene su tienda sus skins y sus historias o sea Microsoft perdió dos microsegundos en monetizar Minecraft a saco a saco pero hay un grupo de gente en PC que juega la versión Java y que están ahí aguantando y con sus mods gratis y sus skins gratis y todo eso es de pago en la versión de un segundo Nacho pero eso me puedes pasar el tweet porque acaba de decir cuando dice algo Nacho es que lo ha leído ¿sabes? Kotick va a cobrar 400 millones de dólares por irse a Activision Blizzard jajajajege me muero poco me parece pero ya sabía yo que eran más que los 250 sabía yo eso sin contar venta de acciones ni nada porque el tío tenía esos 4 millones que no sé si se incluyen en el paquete o algo de la compra igual es solo de indemnización quiero decir a ver es una puta mierda y ojalá yo lo he dicho muchas veces ojalá Kotick se puto arruinara y acabara viviendo detrás de un container ¿vale? pero hay que aceptar todos juntos como familia que somos que Kotick es tan rico que no va a pasar da igual es que Kotick se podría ir ahora mismo Kotick no va a perder Kotick se podría ir con 0 euros el estado de California avance su investigación eso es lo único que puede pasar eso es otra historia pero que se vaya él de su empresa perdiendo pasta o no en sus términos eso no va a ocurrir pero como mínimo aunque se fuera de Activision y le dieran 0 euros el tío ya tiene 2.000 millones o 3.000 es decir que hemos llegado a un punto en el que que le den 500 más o 500 menos te puede enfadar como es normal después de todo lo que ha pasado pero que no va a cambiar nada por desgracia yo espero que a él le joda el que no pueda decir ya nunca más soy el CEO de Activision porque eso también te pone en un estatus y en un nivel para acodearte con cierta gente que luego será el CEO de otra cosa y creo que está también en Coca-Cola o algo así pero por lo menos que no esté en videojuegos o lo menos posible como todos los como todos los billionaires americanos estaban en los papeles del Epstein por ejemplo quiero decir que esa es la clásica te mando un tweet por el chat Alex no puedes poner enlaces pues lo acabo de poner otra cosa es que no salga ya sale con vale vale es que si si cambio la ventana se ve todo el discorps ¿sabes? te puedo hacer te echo VIP pone el enlace ahora te echo VIP a ver si puedes ponerlo ¿ese? no me deja porque 30 segundos a ver tío Alex cabrón que soy importante me estás haciendo esperar aquí yo no he hecho nada es que no sé cómo cambiarlo ahora tampoco puedo tocar porque también tengo yo estoy capturando la pantalla también y no quiero que se vean todas mis capetas de porno este mensaje es idéntico a otro que has enviado durante los últimos 30 segundos o sea muy bien si no por MD en Twitter o algo ponme un MD en Twitter si quieres ya no es el mismo mensaje lo tienes ah el pavo este el del rollo ah bueno pues ahí está sí Asylum Exit o sea una salida de callado de ahí me voy lo que me gustaría es que esto pasara entonces dijera Tito Phil sentara con toda la junta directiva de accionistas y dijera ahora vamos a hablar nosotros ahora vamos a hablar nosotros conmigo ¿sabes? pero mira el Daniel este el mismo el mismo tío ha retuiteado un tuit suyo de 19 de abril de 2021 y dice la gente sigue preguntándome que cuánto ganan las empresas de las empresas top en el mundo y esto es lo que ganaron en 2020 y pone para que nos hagamos una idea de lo que es que es que volvemos a lo mismo de lo que son 70.000 millones ¿vale? esto es lo que algunas de las empresas top del mundo ganaron en todo 2020 y estos son ingresos no son beneficios Tencent 29.000 millones en todo el año Sony 22.000 Nintendo 15.000 Microsoft 13.800 y NetEase 8.300 y estos son ingresos es que 70.000 millones es que no puedo me estoy mareando pero creo que esa es la la sección de de gaming de Microsoft porque yo también lo había buscado en el reporte anual claro claro si es eso si es que Microsoft gana un montón con Azure y todas estas cosas de servidores 143.000 millones en 2020 Microsoft como bloque y en 2019 125.000 2018 110.000 mucha pasta muchísimo muchísimo dinero porque yo creo que de eso algo se guardan entonces ¿qué tienen? coño si pasó es que claro llegamos a unos niveles tan absurdos por ejemplo que no tienen nada que ver exactamente con esto pero es que ya son unas cantidades tan grandes por ejemplo el Jeff Bezos se separó de su mujer y le dio no me acuerdo de la separación no sé algo así 70.000 o no sé 50.000 millones instantáneamente era la mujer más rica del mundo empezó a donar todo el dinero a beneficencia pero rollo 8.000 o 9.000 millones en un año o sea rollo que tiraba dinero y es incapaz de dar dinero más rápido de lo que lo gana porque tiene no puede y lo vi como un artículo y lo contaba porque claro incluso incluso para dar dinero tienes que seguir unos protocolos o sea hay ciertas cantidades de dinero que hay que saber para peleos y cosas ya decía que no o sea que había donado como 10.000 millones en el año había donado a beneficencia y no era capaz de donar dinero más rápido de lo que ganaba solo por tener acciones de Amazon rollo donaba mil millones y al día siguiente había ganado 1.300 por hacer nada y así entonces empezó con 40.000 donó 10.000 tenía 30.000 y acabó el año con 70.000 millones algo así rollo duplicó su fortuna haciendo nada y es como que yo sin esforzarme me puedo gastar todo lo que tengo de aquí a las 9 yo casi que también en un rato sin esforzarme o sea y esta tía hostia que grande en él iba a mencionar las fotos de Jeff Bezos que subió a su Instagram después después de divorciarse que son crisis de la crisis de la mediana edad ¿dónde? ¿dónde? está todo está fuertecillo el chaval o sea se mete unos ciclos sanos está con una modelo de estas o lo que sea y el rollo joder vaya crisis de del de divorcio y mediana edad no se nota nada ya muy top también el hijo de puta no no o sea con el dinero que tiene tú lo piensas y alguien bueno dinero que tiene y la fama que tiene esa persona ya no va a encontrar a nadie que bueno puede hacerlo pero es complicado que no se no se acerca a él por interés o sea es que ya con ese dinero esa fama es imposible ya no por la fama es imposible que tenga una relación normal nunca más en su vida solo por temas de poder y tal fíjate que si yo soy Beto si se me acerca alguien por como soy me huele mal ya no me gusta ya no me gusta no sospechoso es que te quiero por como eres fuera de mi propiedad fuera de mi propiedad no creo nada estaba yo pensando porque digo a ver estamos aquí un poco flipándonos la compra de Activision Blizzard 70.000 millones pero estamos un poco de jiji jajás pero esto es una compra que cambia para siempre la industria del videojuego vale o sea es un antes y un después y realmente no somos conscientes de lo que va a significar esta compra ya no solo porque decimos Sony y tal pero es que no es que para el resto de compañías también lo ponen en una exposición que al final Microsoft va a tener un poder también como publisher que va a afectar mucho al resto de compañías es que esto es que es de los más tochos de los últimos 20 años tranquilamente si no lo que es la mayor compra de la historia y no solo por capital por lo que ha costado es las implicaciones que tiene de cara muchísimo tiempo o sea yo te digo esta compra y durante este año se van a tomar decisiones no solo en Microsoft en todas las empresas por esta compra que vamos a ver durante la siguiente década cosa de que juegos empezamos a hacer porque sabemos que estos que han comprado esto van a empezar a hacer es que y el Game Pass se hace fuerte que hacemos en Sony hacemos una contraofensiva compramos no sé qué porque Microsoft ha comprado esto empezamos el desarrollo de este juego porque es no sé es que es una cosa me lo dices ayer y me río en tu cara me dices ayer espera un momento te cuento un chiste Microsoft ha comprado veces esta muchas veces esta otra pero Microsoft ha comprado Blizzard fíjate la de tonterías que llego a decir yo me dicen Pazos ¿cómo aciertas tanto? coño porque disparo a todos los lados o sea claro yo disparo yo soy una metralleta de 100 tonterías y esta alguien me ha dicho en Twitter creo que lo dijiste una vez en una broma y digo pues yo creo que no yo creo que esta era tan indimensiable era como un universo muy jodido ¿sabes? yo veía ¿cuánto vale Ubisoft? yo veía más posible que comprar en Ubisoft te lo juro cuando empezó a pasar dije igual compran Ubisoft la mitad creo que Ubisoft vale la mitad porque sus acciones son 50 pavos cada vez que Ubisoft compra algo de repente estamos dos semanas que todas las redes sociales son hostia ¿y si compra esta y esta? y es como ya estos ruidos ya está ya ha comprado Bethesda ya está ¿sabes? bueno pues no te jodes pero es que lo que dice Alex es que ya por ejemplo Electronic Arts ya no compites contra Activision con Battlefield ya ahora compites contra Microsoft es que cambia tanto y para competir con Battlefield 2042 pues mira mejor te retiras y eso es otro tema lo que está haciendo EA en general con DICE o lo que ha pasado con DICE es otro tema porque ya no es mira ha salido mal este Battlefield no es que lleváis tres seguidos rollo ¿qué queda de la DICE que hizo el Battlefield 3 esto guapo el Battlefield 4 ¿sabes? es que está pasando Bad Company 3 por favor ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué? es que ¿qué está pasando con las compañías AAA? es que no lo entiendo o sea llevan como generación y poco pues está pasando lo que tiene que pasar que no no pueden asumir riesgos porque entonces se están jugando demasiado el culo porque son inversiones muy tochas y al final se acaban comiendo a sí mismas es que es impepinable es que la única bueno la única no porque también está Activision pero te diría Ubi hasta Ubi está haciendo la cosa esta del Assassin's ¿no en qué? el Assassin's Universe este o como se llame el universo este porque yo creo que ni ellos pueden seguir haciendo ya más Assassins puto iguales comiendo un poco riesgo es que si yo no yo no lo entiendo Ubi es que Ubi funciona Far Cry el nuevo Far Cry ya no es Far Cry es The Division o sea yo no yo no entiendo en qué momento todos los juegos de Activision coges el Assassin's Creed el último el Valhalla de Ubi coges el Assassin's Creed el Valhalla coges el Far Cry 6 coges The Division coges y todos sus juegos tienen el mismo esqueleto todos o sea sí es lo mismo es el mismo esqueleto todos iguales pero es lo que he comentado yo antes con esto es que o sea nosotros como gente súper entendida hardcore gamer te podemos decir el Assassin's podemos decir lo que dice Alex son todos iguales es el más vendido es el más vendido de todos ha visto lo que vende el Assassin's o sea pero que es puto o sea hasta Alba que le encanta el Valhalla a veces que está jugando y está del palo yo me quiero morir o sea llevo aquí 300 horas y aún así sigue ¿sabes? pues eso solo lo consigue Ubi eso lo pueden hacer ellos y ya está pero es que en normal también ha habido algunos coach es que eran bastante flojos ¿no? creo recordar ¿no? se jugaba a todos el último el Vanguard se ha llevado hostia en en puntuaciones y hostia en crítica el Vanguard el último y en ventas creo que tampoco había funcionado tan también creo que era en Reino Unido que había vendido la mitad un 60% menos que el del año anterior no sé pero la campaña es mala con ganas pero mala mala a unos niveles que dices tú esta gente ha hecho campañas buenas mediocres pero más o menos sabían hacer algo no la campaña es malísima pero es posible porque esto yo lo pensé es posible que el el concepto de una campaña del COD ha pasado ya es decir que el shooter en primera persona como lo entendemos en ese ámbito sea ahora mismo solo online y una campaña sea algo como súper pero hay rollo Doom hay conceptos básicos que es como no sé saber llevar la tensión generar situaciones que sean de cierta épica o con scripts y tal y esto lo han hecho en Modern Warfare 2 en Modern Warfare 1 pero en Vanguard no te cuentan una historia que es 85% flashbacks literalmente es acojonante y luego dos misiones al principio y al final que son como hay unos nazis malos que son peores que otros nazis vale genial y luego todos los relacionan al final como con Warzone pero porque eso es lo que les interesa es que eso es lo que quieren no lo he jugado yo no lo he jugado yo ni lo voy a jugar yo me me prestaron una vez un round code y no me acuerdo ni cuál es me dijo toma júgalo creo que era el Black Ops júgalo te echa la campañita te lo presto me duró 4 horas y digo mira esto es una putísima mierda ya no vuelvo a jugar ninguno más a mí hace yo lo dije porque el anterior code fue el que la gente dijo júgalo que es esto bueno el anterior que no sé qué era era el el de los 80 o los 90 el Cold War sí y ese que era como que ahí te dijeron que era muy chulo el Cold War y yo lo jugué y dije tío esta es la misma campaña que he jugado 8 putas veces es el mismo puto juego otra vez disparito cuando le disparas que ve el King esa es la magia de Ubi que Ubi hace eso pero le funciona por más que nos quejemos a ellos le funciona pero mira el Rey de la República con Far Cry 6 con Far Cry pero con Watch Dogs tú juegas Legión y es otra mierda pero es que en Legión me tiró en una gambada porque en Legión tienen un sistema de personajes eso es una puta obra maestra eso es una maravilla y está destruido desmenestrado funciona como el culo yo no sé no sé cuál es el último juego que me he pasado pero lo intenté con el Watch Dogs y dije Uff intenté con el Far Cry y dije Uff jugué 6 horas sale Valhalla 6 horas y me sale el inicio del juego 6 horas y me salió así que Valhalla y dije toma por culo estamos tontos o sea hace mucho que no me pasa un juego de Ubisoft mucho pero es que es que es demasiado tío yo lo he estado con el Far Cry 6 por mis cojones porque quería sacar un vídeo y yo no sé es que no sé o sea yo es verdad que el Far Cry 3 me gustó incluso el 2 en su momento me gustó pero es que ya el 4 era como ok es Far Cry 3 con otra skin Far Cry 5 eso es Far Cry 3 con otra skin y este es The Division con otra skin es que no sé yo no sé en qué momento en Far Cry los personajes tienen barra de vida pero me toca un montón la polla parece que ya todos los juegos tienen que ser RPG de tirito al menos los de Ubisoft y me toca muchísimo equipamiento inventario crafteo de mierda subí nivel desde cuando o sea tener que más pegar de 7 tiros en la cabeza a un tío de verdad se me escapa es que no puedo hay una cosa que es muy graciosa de Far Cry 6 que tú subes de nivel y las misiones tienen un nivel pero si tú subes del 10 al 11 las misiones pasan del 11 al 13 y es como la clásica forma de Ubisoft de guiarte por donde tienes que ir aunque sea un mundo abierto al final pasaba pero yo hice dos vídeos a Far Cry 6 y lo acabé por mis huevos y al final lo disfruté bastante porque el gameplay es gustosito me duró como 24 horas creo que eran y fueron mucho mejores que las 14 que juega Watch Dogs Legion pero infinitamente mejores pero Valhalla Valhalla ni siquiera puedes dedicarle 24 horas porque es eso en los primeros capítulos tienes que echar 80 y desde el Origins que es un poco así ¿sabes? es como tío tío deja de secuestrarme si lo comparas con la mierda o sea obviamente ¿no? pero a mí yo al menos después de muchísimo tiempo sin jugar un Far Cry hasta me apetecía jugar un Far Cry es que los Far Cry son chulos pegar unos tiritos yo iba consciente en plan esto es pipiu exacto y de repente me encuentro una putísima o sea de repente tenés que subir niveles balas de fuego pero ¿desde cuándo Far Cry tiene balas de veneno? pero ¿qué cojones es esa puta mierda? es como pero ¿qué cojones? y de repente el campamento llega un campamento y se pone en tercera persona y tenés que hablar con este con este misiones misiones genéricas de menú genérico juego número 27 o sea es Avengers es el puto juego parece un juego como servicio tío y yo no lo entiendo o sea ¿en qué momento un puto juego que al final era una fantasía de poder porque Far Cry era me meto corriendo disparo a tres le lanzo un cuchillo lanzallamas y hasta me apetecía y de repente me encuentro un puto juego que tengo que darle con un francotirador si te tiro un puto desgracia para matarlo y digo venga ya me cago en mi puta madre porque como tiene que hacer lo mismo es un perrito que se llama chorizo que no tiene patas ¿no te acuerdas de chorizo? cuando lo de los acosos ¿te acuerdas de chorizo? pues... y Skull & Bones espérate con Skull & Bones bueno ya te puedes esperar Skull & Bones eso está más muerto o sea Skull & Bones Skull & Bones y el Bones están tan en la shit o sea pero vamos eso no sale que no se hace ni una idea ya de lo muerto que está eso pero vamos casi que que no salga porque yo yo con a Neville le tengo cierto cariño y me da pánico pensar que la función no va a actuar o sea que eso o sea que no va a salir olvídate o sea yo lo van a cancelar o incluso igual no dicen nada y ya está y será uno de esos juegos que en su momento creo Hive dos meses y la gente ya no lo cancelan oficialmente y lo dejan ahí ¿sabes? y ya está en el momento que el director creativo se va a cuidar cabras literalmente ¿vale? o sea no es una forma de decir que se fue no, no, no tiene una granja con cabras ¿vale? y se fue a cuidar cabras eso ahí es decir bueno y del Skull & Bones que lo está haciendo el estudio en Shanghái ¿es? sí pero es que ahí también tienen ese estudio también han salido un montón de cosas y ex desarrolladores han salido de Ubisoft que han trabajado ahí diciendo llevamos seis años haciendo este juego y no sabemos ni de qué va todavía rollo y por lo que han descrito es el típico juego que te digo ¿qué se te ocurre con barcos? pues lo que se te puede ocurrir es el típico mundo abierto te paras en puertos mejoras tu barco combates subes de nivel el barco hubo una cosa que me hizo mucha gracia hace tiempo que lo leí de ese juego que decían que estamos haciendo muchas iteraciones porque no nos queremos parecer a Sea of Thieves y si lo piensas dices gilipollas si te tienes que parecer a un juego de piratas coño parecete al mejor a mí me saca Sea of Thieves con progresión y me haces el hombre más feliz del mundo porque a mí Sea of Thieves lo único que me falta es progresión tienen muchas cosas Sea of Thieves ahora pero sí que no hay niveles son aventuras historias pero tienen muchas cosas comparadas a cuando salió claro es que yo lo jugué cuando bueno lo jugué a los seis meses de cuando salió y sé que ahora hay mucho contenido pero a mí me dejó muy frío porque era yo sé me hubiera gustado empezar con un barco pequeño y poquito a poco evolucionando con los amigos y un juego así digo coño lo que tú dices Skull and Bones me sacas eso y vamos metido con ese agua del Sea of Thieves que a día de hoy no se ha superado con esa sensación de ir con el barco sería la polla coño pues cópiate del que sabe hacerlo pero del Skull and Bones hay que partir de la idea de que era como hostia que guapo nos ha quedado el Black Flag vamos a coger esto lo hacemos mucho más grande no sabemos por qué pero bueno como hay algo guapo hay una idea ahí pues hay que explotarla y se han quedado ahí pues no sé esos 7 años yo estoy convencidísimo que la idea era venga cogemos el Assassin's Creed piratita le quitamos el minijuego de los barcos y hacemos un juego con eso y ganas dinero te cobramos por skins y por velas y por cañoncitos la peña en Sea of Thieves yo tengo colegas que juegan a Sea of Thieves bastante a degüello paga pagan las putas skins todo lo que les digas pagan porque son tan felices ahí dentro pero esa es la diferencia de cómo hacerlo bien son tan puto happy el concepto es eso es hacer un juego que genere un público que está contento jugando y por lo tanto consume las microtransacciones que pensar un juego para vender microtransacciones y luego intentar hacer un juego que funcione y ahí tenemos el Tom Clancy como el último que salió el de la isla ¿cómo se llama? el Breakpoint este el de los NFTs de ahora eso es sí que estaban ya estos en la mierda intentando arreglar ese juego y dijeron bueno vais a ponerle unos NFTs y yo ¿cómo? por favor no lo podéis probar con otro juego que esté a vuestro nivel de suelo no vais a ser vosotros es el peor que tenemos vendieron 15 ¿no? ¿había salido? hemos vendido 15 NFTs en Breakpoint ah bueno fantástico muy bien bárbaro y el Rainbow Six Siege que es el gran juego de Ubisoft en tema de competitivo y tal toda la gente que conozco que juega y toda la comunidad está artísima del juego por como lo lleva Ubisoft no puedo decir nada porque no sé nada más pero todo lo que he escuchado pues si suponía que lo habían llevado de puta madre y lo habían hecho renacer y toda la historia pues toda la gente en su momento sí puedes hablar con gente del competitivo y demás y dicen que están artísimos pero claro también hay que ver un poco ese tema porque en el LoL siempre te metes al subreddit del LoL y todo el mundo del competitivo está siempre enfadado y que es una puta mierda y Riot cada año genera más pasta entonces hay que separar no sé hasta qué punto lo que escucho yo que es de gente del competitivo es real o es una lo que tú te crees ¿sabes? hablando de Rainbow Six Extraction ahora pero esa idea ¿cómo sale? iba a ser en ningún momento era un modo de juego el Extraction es el GTA V es exactamente lo mismo era un modo era un modo PV del Rainbow Six Siege como un día lo hicieron así un modito chiquitito para jugar esa semana o tal después dijeron va a ser un DLC una expansión del Rainbow Six y lo dijeron bueno y si hacemos y si cobramos 40 euros en el Game Pass va a estar ¿no? lo ves en el Game Pass ahora creo con el Rainbow Six Siege 19 de este mes en Game Pass claro porque bueno porque se llamaba Microsoft que se llamaba Quarantine es verdad y dijeron cuidado que igual este nombre no es momento mal timing coronavirus te imaginas justamente se llamaba coronavirus yo no sé pero vaya sale mañana es verdad mañana mañana sale día 19 ¿qué coño? mañana sale el Rainbow Six en Game Pass y el 22 el Extraction lo que me importa el juego que ni me había enterado ¿sabes? yo creo que salía en marzo tío algo así yo no me entero de nada es verdad pero es que había salido la foto esta no somos el público de Ubisoft tampoco yo soy muy fan pero porque los juegos porque me generan contenido vaya y por los memes y por las jajas pero si no estás tú que me juego yo he perdido años de salud cada vez que juego un juego de Ubisoft pierdo un año de vida ni el tabaco ni la cachimba ni el ni el bumper jugar a Assassin's Creed o jugar a Far Cry un añito de vida hace un contador y me baja ¿sabes el juego bueno de Ubisoft que se comió una mierda como el brazo de un niño chico? el puñetero Fénix el puñetero sí ojalá el puñetero Fénix Rising tío la copia del Zelda pero ese funciona la copia del Zelda si estabais todos encantados con ese juego no veras que eso era una maravilla claro ese es el problema que es un juego que está bien pazos es un buen juego o sea no es una obra maestra es un buen juego no es un buen juego pero no es un juego que haya generado mil millones como el Assassin's Creed o lo que sea entonces para ellos es un fracaso y es un buen juego tío está guay ahí también entramos nosotros yo me lo pasé en directo entero sí 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 pero ahí también entramos yo me acuerdo ver a Alex de verte en directo y yo me había compuesto una idea en la cabeza que no era muy bueno y te vi jugar y te vi como contento y dije hostia pues habrá que darle una oportunidad es el Zelda y se nota la inspiración hasta el punto de porque Nintendo no tiene una tarde tonta si no te envía un Season 2 pero se ven ahí cosas interesantes que me habría molado pues una posible segunda parte o algo para que hiciera el estudio pero no va a pasar porque el objetivo de Ubisoft con la centralización de Assassin's Creed en esta especie de metaverso estoy de metaverso hasta la polla de la palabra ya ha perdido el sentido en cuestión de minutos de nada no sé que si ahora todo es metaverso todo no lo sé pues meta y verso pero lo ha mencionado Bobby Kotick también en la carta esta de despedida y tal no el metaverso porque así vamos a introducernos en los videojuegos todas las grandes compañías se están introduciendo queremos que Activision también y es como que puto miedo chaval cada vez que dicen metaverso fuera de contexto que es lo que están usando imagino que piensan en vamos a meter muchas cosas todas juntas ya está viste el vídeo ese que estuvo en Twitter de cómo se imaginaban comprar online en el metaverso era un vídeo de Walmart y digo esto parece lo que mi abuela se imaginaba que sería el futuro en los años 50 ella en los años 50 cuando era jovencilla se imaginaba que el futuro era comprar online así cogiendo botellas de no sé dónde pero si estáis quitando lo mejor de comprar online que es estar de nudo o en calzoncillos haciendo click borracho de nudo de nudo y borracho ¿sabes? y están ahí comprando rollo esperando coge una botella de vino la mira imagínate me voy a comprar en Amazon y te pones tus putos cascos de radio virtual y te pones a andar quitas dos metros de espacio a tu alrededor coges tus monigotes y te pones a hacer el idiota para comprarte unos gallumbos y un paio de cervezas y todo para nada porque luego en la práctica es como comprar haciendo click no estás viendo el producto realmente es que es peor es peor es peor claro esa es la cosa que la ventaja de comprar online es la rapidez la sencillez lo malo es que no tienes el producto en tus manos y la VR no arregla nada si añades desnudo y borracho de repente te llegan yo que sé 24 aguacates y haces por qué y eso es la salcita de la vida no me acuerdo que compré pero cuando llegué a mi casa me di cuenta que había comprado 24 no me acuerdo lo que era era algo que me sorprendió había comprado muchísimo muchísimo de algo pero lo mejor es ver a la gente defender el metaverso como si fuera el futuro y dices pero estás viendo lo mismo que yo verdad o sea esto no estás viendo que jaboté ¿no? sí o según la iPhone eso son los criptobros siempre es el mismo perfil vaya 2022 y vaya 2023 no se espera con metaverso y NFTs en el mundo de los videojuegos la madre que parió cuántas veces porque en este tren no lo salvamos pero en el siguiente en el de este año cuántas veces vamos a escuchar igual esas palabras porque creo que todavía metaverso más que NFT metaverso sí porque NFT en el mundo de los videojuegos todavía está como muy mal visto por eso el de Microsoft que le gusta mucho quedar bien ha dicho que de momento caca pero el año que viene o el siguiente ya lo vamos a escuchar un montón lo que me hace además sirve para ver qué compañías tienen tan mala imagen que le suda tres pollas que piensen mal por poner NFT ¿quién no la ha implementado ya? Square Enix Konami Ubisoft la compañía que le suda tres cojones no sé si fue Activision EA y Rockstar creo que Activision Activision EA y Rockstar si no la Rockstar era Take Two que decían que era el futuro claro es el futuro el futuro para ti y oh puta EA está frotándose las manos porque tiene unas ganas de hacer los paquetitos de esos de mierda NFTs es que tiene unas ganas se está haciendo es que el CEO de EA se hace pajas todas las noches mirando o sea imaginándose un futuro en el que las cartas esas de mierda son NFTs es que se hace una puta paja viéndose a él mismo agarrar unas cartas que van a vender de NFTs es que es que no pueden esperar tío es que es lo que viene no hay más es que viene sí sí comprar bicho pelado alguien puso alguien puso un tweet que me hizo que dices es que tela eh era Square Enix para que veamos era para que veáis lo separado que está los developers de Square Enix de la junta directiva esa misma semana o ese mismo mes creo que era en Final Fantasy XIV habían puesto un objeto cuya descripción era como una burla hacia los NFTs dentro de Final Fantasy XIV creo que era y esa misma semana el CEO de Square Enix había dicho que era en el futuro y no sé qué o sea para que se vea la desconexión entre los que hacen los juegos y los que toman decisiones creo que era esa semana que había sido la misma que dice juego y estoy seguro que no tengo dudas de que se imponga pero sí que van a intentar por todos los medios normalizarlo como hicieron con las lootboxes pues bueno sí 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 al principio de las lootboxes era así cuando sacaban lootboxes que afectaban a que eran pay to win era como todo el mundo sí pero es distinto porque las lootboxes es una estafa pero honesta ¿sabes? o sea a tu cara van aquí ¿sabes? lo otro es un vamos eso es un festival lo de los FFT que no tiene nada que ver es que para mí es otro mundo totalmente más hasta donde llega porque en su momento se lió parda con la famosa armadura del Oblivion del caballo ese fue uno de los detonantes la que se lió por una armadura que hoy en día diríamos todo guapa la skin en aquel momento anunciaron una armadura para el caballo de Oblivion y la peña se volvió loca perdida ¿sabes? pero es que no es una empresa queriendo hacer más dinero que es que eso es una estafa es que es especulación pura y dura en la que alguien va a pringar ¿sabes? o sea es que alguien va a perder dinero eso está claro es que no es lo mismo y además es cuestión de crear escasez artificial porque es como en vez de sacar todas las skins del mundo del jefe maestro en Fortnite pues sacamos 2000 y ya os matáis por ellas y si eres muy rápido coges ese concepto me flipa la escasez artificial de un producto digital me hace muchísima gracia como si se acabaran los bytes no nos hemos quedado sin bytes bueno a Nintendo se le acaban las claves y Mario y D-Stars este lo hicieron a los hijos de puta X-E X-E es coria es que va bueno Fantasy X-E 14 lo han quitado lo quitaron durante dos semanas del mercado porque no había claves y no podían meter a más gente en los servers rollo no hay claves es una cuestión de elitismo de yo tengo esta skin tú no y es como algunos reportajes que salieron con el Fortnite que hacían bullying a los niños que tenían la skin default que les llamaban default y los corrían a gorrazos es que Dios en que mundo estamos tío pobre básicamente y en vez de ir hacia atrás vas más todavía más vale pero que ahora va a haber tres clases o cuatro va a haber los que no tienen nada los que tienen alguna skin guarra que regalan un día gratis los que tienen skin premium los que tienen NFTs los que tienen tantos NFTs en productos que se los alquilan a los que están por debajo para que los otros ganen dinero para que luego no sé es una cosa se nos ha roto el entretenimiento de tanto usarlo para que los que tengan más cada vez tengan más y el resto pues a mirar y ya está y como tienen mucho como ya tenían mucho pueden introducir un debate en a base de pues pagar artículos como lo que salió en no me acuerdo Game Saber o bueno no sé pueden introducir un debate que la mayoría de la gente está en contra porque no hace más falta que ver a lo de Troy Baker y la empresa esta NFTs de voces que es que tío por suerte me da algo de esperanza que lanzazo como se creía el pavo que la gente le iba a decir que guay tío porque era el la voz de no sé quién y como se le tiraron al cuello bueno y lo de Stan Lee es espectacular me lo imagino revolcándose en su tumba pues no va no va el hijo de puta y revive solo para hacer dinero pero eso tiene que ser de cárcel o sea alguien va a acabar en la cárcel además lo triste de Stan Lee ya no es solo que lo revivieran que se aprovecharan de su nombre y tal para hacer esto sino que Stan Lee incluso en sus últimos años en vida ya se aprovechaban de él porque era muy mayor y creo que era alguien de su familia como que se aprovechaban de él para quitarle dinero ya es que es que ya es es un respeto tío si tú quieres hacer NFTs y tal por mucho que yo no esté de acuerdo yo personalmente tú haz lo que quieras con tu vida pero usar el nombre y la fama de Stan Lee para hacer algo así es como tío un poco un poco de decencia si tampoco te pido tanto si Marvel quiere sacar sus NFTs Marvel como empresa pues vale tío yo que sé no me estoy de acuerdo pero que haga lo que quiera pero no lo necesito tampoco Marvel que es que no no lo necesita pero no te jode y EA no necesita vender los paquetitos del puto FIFA no lo necesita pero claro pero me refiero para publicitar los NFTs no necesitas a Stan Lee o sea Marvel tiene una maquinaria ya de sobra para que tengas que resucitar a Stan Lee de su puta tumba hay alguna mierda de estas que ha empezado peor que los NFTs o sea que ha empezado con más rechazo y peor utilizado por suerte porque es una pedazo de mierda entonces ya tiene un montón de gente como en contra empezó con esto es el futuro no lo entendéis cuando lo comprendáis ese aire de superioridad de los tuits los tuits ya cada vez como que la gente lo está entendiendo y ya eso no ha servido entonces ya ha pasado a vale pero es que ayuda a los artistas se vio que no ayuda a los artistas que de hecho es todo lo contrario y ya pasamos a vale es que tú imagínate que tienes un Rolex pero digital tú quieres vacilar también de Rolex en digital y ya parece que como que ha tardado pero se ha ido quitando las máscaras y ya se ve que lo que es realmente que es el litismo básicamente o sea es que da igual como lo mire y no claro que es el litismo y se usan ejemplos de pues mira Eminem ha hecho no sé qué y Serena Williams y yo y qué pasa si son gente rica tío esta gente tiene las manos en 50.000 proyectos simultáneamente porque su junta directiva de gente que le mueve el dinero dice tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro es que imagínate tener las botas de Nike edición exclusiva pero digita pero 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 tú tú te estás o sea imagínate imagínate que las utilizas en el Assassin's Creed también wow bueno eso ya de verdad eso muestra una ignorancia ya a unos niveles quiero ser Ecio y tenerla la ¿cómo es? la Jordan la Jordan o la J-Hyber la marca aquella que apretabas y se hinchaba no sé qué te acuerdas que apretabas en la lengüeta apretabas y se inflaba que tenía una pelota que tenía una pelota de básquet en la lengüeta esas eran chulísimas quiero eso tío me apretes un montón pero esto lo pasa o sea la marca Supreme en general la marca Supreme esta gira en torno al elitismo y a la escasez y sabes gira en torno a la imagen de yo soy yo tengo esto y tú no lo tienes sabes y yo soy de un estatus porque tengo cosas que tú no puedes ni pagar puto pobre y esto es lo mismo o sea es el mismo concepto y los vídeos en YouTube del Hype Beast este que vas con tu outfit y dices un reloj de puta madre camiseta Gucci y tal y te valoran te puntúan en función de lo que cuesta tu ropa habrá vídeos de mira tengo este NFT de no sé qué este NFT de no sé cuánto no sé qué pues mi outfit digital vale 28.000 dólares y la gente a nivel profesional porque digo bueno dedicándome al marketing cómo llegar a ese punto pues me flipa en cierto modo pero a nivel personal me asquea es que no no sé es como un a mí siempre el tema de aparentar siempre me ha dado muchísimo asco entonces como llevarlo encima a lo digital aparentar digitalmente ya es como bueno todo lo malo que tenemos que te podías librar en el mundo digital el plan es llevarlo todo para allá era inevitable tío está en el propio ser humano tío lo de aparentar y tal y se ha llevado al mundo digital cuando se ha podido llevar al mundo digital siempre iba a pasar ese aire tú imagínate ir a fiestas exclusivas con Eminem en un yate digital y yo pensando pero Eminem no tiene mejores cosas que hacer que está en un puto yate de mierda digital coño vete a un puto yate de verdad pero no pero aunque esté en ese yate digital si yo soy fan de Eminem yo quiero conocer a Eminem en persona entiendo ver su avatar en un yate digital y es que por ejemplo mi sobrino cuando crezca no entienda un juego sin loot bosses y no entienda un juego sin no en qué y no entienda bueno hoy en día yo creo que ya no lo deben entender las nuevas generaciones que juegan en móviles predominantemente en China por ejemplo y aquí también pero bueno que ya ellos es lo normal lo de que te salga un mensaje de te has quedado sin tiradas o sin vidas o espera no sé cuánto eso quiere decir es la norma es lo esperable cuando le dejé el móvil a mi sobrino hace mucho tiempo de esto y le dejé que era Clash Royale era pequeño no sé qué tendría cuatro años creo le digo pero no me gasten las gemas le vi una cara de decepción absoluta porque claro no podía abrir cofres ¿sabes? y lo que le molaba era ver el madre mía mi hermano lo ha pillado por banda y le ha embutido Super Marios uno detrás de otro cuando estuve haciendo el vídeo de la ludopatía me leí un montón de papers sobre el tema y es que era una barbaridad creo que era que el de los mayores éxitos de la Play Store si no era el 80 era el 90 y pico por ciento tenían microtransacciones y lootboxes y además era y un 30 y pico por ciento de ellos era que tenía lootboxes que se consideraban abusivos o sea que afectaban al gameplay claro era un rollo que es como como de normalizado está y bueno y en Steam era tres cuartos de lo mismo era rollo el top 20 tenía lootboxes el 90 y pico por ciento una cosa así era como pero o sea ya ya es algo normal es algo que está normalizado obviamente a base de pico pala pues están intentando que los NFT sean igual a mí me asquea pero claro ¿qué hago yo? yo como pero también hemos podido cortar cosas lo de la lootbox yo como usuario lo de Xbox en PC el live en PC lo cortamos hay cosas que hemos cortado ¿sabes? al final como responsabilidad individual yo lo que puedo hacer es hacer un vídeo cagándome la puta madre de los que he cortado pero yo ya no pudo hacer nada más ya es la respuesta de la gente de que coño deje de creerse al primer desgraciado por Twitter que te dice que es el futuro y no sé que investigue un poquito y realmente se plantea como como tienen los medios y tienen un voto de alcance este mensaje va a llegar o sea nosotros podemos dar el nuestro y tal pero el mensaje y toda y es que se junta es que son tantas cosas superpuestas porque se junta que son sobre todo tanto las lootboxes como los NFT como todo esto son especialmente efectivos en mercados en crecimiento o en mercados relativamente pobres Latinoamérica y Vietnam y el euroeste asiático y demás o sea es que además lo ves o sea como son más efectivos igual que en España las casas de apuestas están en barrios pobres no es casualidad ¿sabes? no es no es no es un fíjate no me había dado cuenta fíjate esto no pasa por casualidad millonario no tiene esas endorfinas que te genera cuando coges y ganas 500 euros en la ruleta eso no lo tiene un rico un rico es como una clase baja cuando gana algo en la ruleta es como hostia esas endorfinas que te crea no te la crea a alguien que es de clase alta entonces siempre te venden como el sueño americano siempre te venden que tú puedes salir de ahí claro tú puedes salir si haces esto puede ser que salgas de aquí seas es que al final nosotros tenemos un altavoz y es muy pequeñito mi altavoz es muy pequeñito menos que el de Alex obviamente pero es que al de Alex al lado de el de Eminem pues es una mierda entonces claro al final yo me voy a hacer un rap pero si es que Eminem igual no dice nada son los otros palmeros que van diciendo hostia de puta madre ¿sabes? Eminem Serena William si basta que el Elon Musk ponga un tweet y se caen las monedas del mundo entero estamos en un punto en el que ya no tiene sentido ¿sabes? o sea está todo ya tan no sé es raro y también te digo ¿por qué tiene que hacerme a mi caso un señor de México cuando yo ya soy un privilegiado de base? quiero decir ¿sabes? puedo entender que digas ¿por qué te voy a hacer caso a ti si tú no me entiendes a mí? tú no estás aquí ¿dónde estoy yo? porque no has perdido el contacto con la realidad o al menos aparentemente entonces mandas un discurso que no pero aunque mi discurso sea el que estoy dando puedo entender yo también el punto de vista quizá de alguien que está en unas condiciones tal X y que diga joder esto puede ser que salga bien no te voy a hacer caso porque tú tú no estás aquí ¿sabes? tú no estás pasando por estas circunstancias y esto es un puede ser que puede ser claro siempre hay ganadores en el casino de la peña que no existe un clavo ardiendo pero eso es lo que siempre hay gente que gana en el casino pero que si siguen abiertos es porque la mayoría pierde si es que no hay más es que no y con los NFTs de las becas que también lo habló Beity creo claro el comentario que me recibí fue tienes razón Beity pero es que yo gano más jugando a la X Infinity en mi país que trabajando y como tienes razón o sea yo en tu situación pues probablemente haría lo mismo y en vez de trabajar para mejorar su situación se crean nichos de oportunidad que igual hay 10 personas que consiguen ganar un sueldo o 100 o 1000 pero sigue habiendo 10 millones o 100 millones que siguen comiendo mierda porque el sistema de bases sigue estando y ya te digo yo lo entiendo si estás en esas condiciones es eso entiendes que una persona haga lo que sea por subsistir y por darle a su familia es entendible totalmente empatizar con la persona es fácil y es necesario lo que no empatizo es con el gilipollas que ha montado la historia esta por eso digo a mí no me porque no lo ha hecho de gratis no lo ha hecho para sentirse bien y no lo ha hecho para que otros se vuelvan millonarios sino porque él va a seguir ganando en función de los que por abajo sigan empujando en tema de becas en temas de a mí no me molesta la persona es eso que tiene su el axiomo el juego que sea de estos porque gana 500 pavos al mes pues vale a mí no me molesta eso a mí me molesta la persona que es millonaria y está haciendo esto porque es una inversión de cara a ser más millonario y es cuando el objetivo no es sobrevivir es ganar más y más y más y más y más sabiendo que a la fuerza técnicamente te vas a ir por delante obligatoriamente tienes que sí o sí tiene que perder gente por el camino para que tú ganes más entonces a mí me parece moralmente reprobable y me da igual sea Eminem sea la tenista esta o sea su putísima madre me da igual quién cojones seas me da igual y ya está a mí me contactaron y esto es verídico me dijo Baiti visto tu vídeo tal tal me lo ha pasado bla 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 puede ser que tengas razón yo también creo con esquema Ponzi pero yo tengo 30 filipinos trabajando para mí y eso no me lo quita nadie y hasta que me dure me duró y si no pues pasaré a otra cosa y al final es como ¿qué hago? o sea xd ¿no? es como sí si es que al final a mí me han ofrecido cuando el discurso es de salvapatrias a mí eso es lo que me jode ya ah no por supuesto claro a mí me han ofrecido invertir en monedas de estas en criptomonedas yo recibo cada puto cada puto día un puto email de NFT que marco como spam pero no para de recibir eso de no te damos no sé cuánto y te estamos hablando de pasta de verdad ¿eh? te damos no sé cuántas monedas no sé qué esto va a subir y luego lo vendemos a mí me han ofrecido esto de barbaridades de pasta pero es que es que no puedo tío es que me duele en el alma no sé es una cosa que digo tío por suerte menos mal pero al final es como como dijo Dave Chappell ¿no? tú te puedes permitir rechazarlo porque estás en una posición que te puedes cuando en el momento que pasas hambre ya veremos ¿no? es como bueno claro, claro es un tema que estamos en una posición privilegiada incluso los que no vivimos de YouTube todavía estamos en una posición privilegiada porque podemos vivir de otras cosas pero en el momento que pases hambre pues ya la moral empieza un poco a difuminarse un poco tu hambre y tu familia siempre tienen que ir primero pero en el momento en el que no va y eso es la putada que hay gente que es millonaria y que no pasa hambre ni cerca y sigue trabajando por este tipo de cosas y eso es a mí en el momento que pasas hambre ok es como ¿qué vas a hacer? hará lo que puedas por subsistir en el momento que ya es ganar dinero por ganar dinero por decir tengo un cero más en el banco pues bueno dicen por aquí algún que explique de una forma imparcial los NFTs no no hay no existe no existe además yo lo digo lo primero que siempre he comentado yo no soy imparcial odio los NFTs lo digo abiertamente no me gustan los NFTs la criptomoneda y detecto todo todo lo que hay montado y mi opinión en base a eso punto es una utopía pensar que puedes ser objetivo en este tema o en la gran mayoría de otros temas porque de una forma u otra lo vas a explicar sesgado por tus experiencias por los de tu alrededor o por tu propia opinión y punto solo hay gente que quiere de un lado u otro es gente que quiere o o eso o posicionarse a favor o en contra y ya está porque tiene sus intereses y gente que quiere su discurso que respalde y ya está y quiere ver vídeos que respalden ese discurso si no no eres objetivo vale en el momento en el que yo hubiese dicho lo que tú querías que pensase entonces ya era objetivo pero bueno esto lo sabéis todos los que estéis aquí seguramente lo de me gusta que digas lo que piensas me gusta que digas las cosas sin pelos en la lengua hasta que dices algo con lo que no estoy de acuerdo porque la cantidad de gente que me ha dicho a mí me encanta que siempre digas lo que piensas hasta que me meto con Sonic o me meto con el juego que sea que no les gusta de repente soy un hijo de puta y de repente no sé qué y de repente no sé cuánto y es como tío si no sabes no sé es que lo que hay yo hasta que me meto con los dilo cabrón dilo eres un hijo de la gran puta dilo si no tienes gusto mira que te gusten los NFTs pase pero que no te gusten los yo esto que dejaría que me está empezando la cabeza ya llevamos dos horas y media que está bien es que bueno es que si nos ponemos a hablar de temas es que al final ha derivado los NFT que eso ya no podemos evitarlo pero bueno que hemos hablado de la compra esta veremos en los siguientes días porque de la semana que viene ya habrá un montón más de info y van a empezar a salir cosas y a saco pero bueno que me está diciendo si usted está mirando blockchain y tal es que la blockchain se puede para si no no si la blockchain es una cosa y el NFT es otra si el tema de la blockchain es como es como la herramienta NFT utiliza blockchain pero no es lo mismo el sistema como se creó blockchain y el dinero descentralizado y toda la historia para lo que puede llegar a funcionar que se utiliza para especular igual pero bueno que lo de los NFTs pero bueno lo de los NFT lo veo como el que cree en ser escorpio en ser capricornio ¿sabes? que es como una creencia una creencia ¿sabes? que es como bueno pues ya está bueno pues nos vamos ahí os repito para que vayáis a sus canales o les busquéis por los internet sube los vídeos los martes cuando les haga de los cojones ahora lo sube el señor Garrus tu canal de youtube es igual ¿no? si no SR Garrus SR Garrus que también hace vídeos hablando del mundo de los videojuegos y en esta esquina de aquí Pazos 64 que es un jugador técnico de Minecraft y ya está nada más esperamos que os haya gustado y todo eso un besito y ya hablaremos en otro momento seguramente cuando pase algo veremos si la noticia esa que en teoría va a pasar esta semana que es más grande que esta veremos si pasa vuelvemos a hablar ¿cuántas dudas? pero ¿cuántas las tengo? pero bueno Alex ¿y vuelve el podcast o todavía está de vacaciones? en febrero en febrero en febrero bueno esto es un podcast coño sí por eso vale pues un besazo venga hasta luego a ver un momento gente un momento un momento un momento un momento vemos donde está la cámara la he perdido ¿dónde coño está la cara? aquí bueno oye nos vamos muchas gracias a todas gracias a Jeff por la red por si me estoy yendo me está empezando a la cabeza a dar vueltas ya o sea que he aguantado lo que he aguantado ¿qué ve? me da igual nos vemos mañana no está enocaciendo blasfemo nos vamos a ir con él hostia he aguantado lo que he aguantado me está viniendo abajo me está al final me está viniendo abajo ya hostia y mañana tengo que hacer muchísimas cosas y bueno ahora mismo publico el vídeo del día que no me gustó Zelda Breath of the Wild que lo sepáis lo voy a publicar ya mismo ¿vale? muchas gracias por los subs que no he podido estar no he podido estar atentos a vosotros gracias Rumfrens gracias a Zahar y gracias a Gorete muchas gracias y por los follows y por todo me preocupa os dejo con enoc ¿vale? nos vemos mañana un beso un abrazo no he controvertido gracias por todo son los mejores y las mejores adiós dejo con enoc a dormir fin 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 no he controvertido no he controvertido Gracias.